Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, ordinarias y extraordinarias, de fecha 26 y 30 de mayo de 2016. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Bien. Punto segundo. Dar cuenta de la toma de posesión del concejal don Juan Adolfo Fernández Romero. Considerando que es preceptivo y previo a la toma de posesión del concejal y la adquisición de su plena condición cumplir los requisitos previstos en las leyes o reglamentos, y toda vez que el concejal ha aportado la documentación en tiempo y forma, procede a la exhibición de la credencial de concejal, a su toma o juramento del cargo y a la entrega por parte de este ayuntamiento del título de cargo de concejal. Pues, señor Adolfo, si es usted tan amable, vamos a jurar o prometer con la Constitución, ¿no? Venga, por aquí, por favor. Jurar o prometer. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Verón Madena, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar a la Constitución como norma fundamental del Estado. Muy bienvenido. Enhorabuena. Bienvenida a la corporación. Gracias a todos. Puedo ocupar su sitio. Pues, bienvenido. Le reitero la bienvenida. Y seguimos con el pleno. Punto número tres. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno ordinarias y extraordinarias y urgente, de fechas 24 y 30 de mayo, 6, 8 y 13 de junio de 2016. Dar cuenta de las resoluciones del alcalde y delegados de abril de 2016. Dar cuenta de la inscripción de miembros del Grupo Político Municipal del Partido Popular a los órganos colegiados. Nada más. Nos damos todos por enterados, ¿no? Punto número cuatro. Adelanto de la fecha del pleno ordinario del mes de agosto de 2016. Se dictamina por unanimidad de los señores vocales reunidos el adelanto de la fecha del pleno ordinario de agosto al día 12 a las 11 horas. Muy bien. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación de la fecha? Pues unanimidad. Punto número cinco. Determinación de las fiestas locales del municipio de Benalmádena para el año 2017. La comisión, por unanimidad, dictaminó favorablemente la determinación de las siguientes fiestas locales para el año 2017, 24 de junio y 16 de julio. Muy bien. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Hablando de gatos y perros. Punto número seis. Aprobación iniciada de la ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos. Los señores vocales reunidos con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costal del Sol, si pueda, alternativa por Benalmádena y la concejal no adscrita Beatriz Olmedo y la abstención de Partido Popular y vecinos por Benalmádena acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Primero, proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, la cual sustituye a la anterior publicada en boletín oficial de la provincia número 160, de 22 de agosto de 2006. Segundo, ordenar la publicación de este acuerdo en el tablón de anuncio de este ayuntamiento, así como en el BOC de esta provincia, al objeto de otorgar un plazo de exposición al público y de alegaciones de 30 días. Transcurrido dicho plazo, se resolverán las alegaciones y se acordará la aprobación definitiva mediante acuerdo plenario. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Tercero, el acuerdo definitivo al que se refiere a la parte anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la nueva ordenanza, habrá de ser publicado en el BOC sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Muchas gracias. Señora Ladaga, por favor. Buenos días a todos y a todas. Llevamos meses estudiando la forma de autorizar las colonias, pero es un proceso complejo que hay que regular. La publicación de la ordenanza supone el primer paso para tener un respaldo legal a esta iniciativa. Para poder llevar estas actuaciones a la práctica, es necesario contar con asociaciones bien organizadas y responsables que se ocupen de todo el proceso, incluso del coste. Actualmente no tenemos medios técnicos ni materiales para cubrir esta tarea con fondos municipales, aunque estamos abiertos a colaborar y establecer convenios con asociaciones para gestionar de forma integral algunas colonias controladas de gatos. Para ello, la ordenanza en trámite deja abierta esta posibilidad en su artículo número 9. Se habla de las prohibiciones. Sin perjuicio de lo indicado específicamente en esta ordenanza o en la legislación aplicable, queda prohibido el suministro de alimentos a los animales vagabundos o abandonados, así como depositar alimentos en la vía pública que puedan atraer a animales indeseados, como roedores, insectos, etc. Y pudieran ocasionar efectos negativos en la salubridad pública. Se podrá autorizar a personas o colectivos la gestión controlada de colonias de un número limitado de gatos bajo condiciones establecidas mediante convenio. No se ha querido concretar más por los cambios que puedan surgir en el procedimiento debido a la experiencia y a las circunstancias y no podemos estar cambiando la ordenanza cada vez que esto ocurra. Entiendo que la metodología debe ser recogida y acordada en un convenio de regularización que desarrolle este punto de la ordenanza con más detalle. En todo caso, se debe dejar claro que la misión de este departamento es la protección de la salubridad pública y tendrá que ser compatible con las actuaciones aquí propuestas. Con respecto al veterinario clínico en colaboración con las asociaciones, este punto es imprescindible en el control de los gatos de las colonias y deberá recogerse en el convenio que se firme con la asociación o grupo responsable. Llegado el momento, debemos estudiar todas las solicitudes de grupos de personas y asociaciones que estén interesados y cumplan los requisitos que el ayuntamiento establezca. Bueno, por todo esto es que le pido el voto favorable a ver si realmente podemos echar a andar las colonias protegidas que tanto necesita Benalmádena. Tenemos una cantidad muy grande de gatos ferales que necesitan una protección. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ladaga. Antes de abrir un turno de debate, hay una enmienda que ha presentado el señor Lara, una enmienda a la ordenanza que no sé si el resto del grupo tenéis conocimiento de ella. Yo lo que le propongo al señor Lara, antes de leer la enmienda, es que la misma la presente como alegaciones a la aprobación inicial y así todos los grupos, como habrá un plazo de alegaciones, una vez se publique lo que es la propia ordenanza, que presente estas enmiendas como parte de esas alegaciones y podemos estudiarla y todos los grupos tendremos acceso a la que usted propone. Si le parece bien y si no, pues iniciamos un turno de debate donde habrá que votar la urgencia de incluir estas enmiendas y los grupos, creo que la mitad desconocen de qué se trata. Por eso creo que es importante ese turno de reflexión con todas las fuerzas políticas y le invito a que lo presente como una alegación a la aprobación inicial, si le parece. Le dejo el turno de palabra, sí. Muchas gracias, señor alcalde, presidente, compañero de corporación, vecino del municipio. En relación a estas modificaciones que nosotros hemos planteado, tienen conocimiento todos los demás concejales, porque así se ha propuesto en una moción llevada a cabo por el PP. Entonces, todos los concejales aquí presentes ya se trató en la comisión, ya saben los puntos los cuales nosotros queremos modificar. Por consiguiente, creo que se va a plantear un voto en conocimiento de lo que se está hablando. Entonces, yo quiero matizar eso y, sobre todo, el sentido de nuestra votación. Si esto no se acepta, si fuese favorable y esto se aceptase, no iba a ser de lo que nosotros quisiéramos, o por lo menos en el sentido que nosotros quisiéramos. No obstante, si ustedes lo quieren votar por urgencia, yo sí que quisiera votarlo por urgencia en el sentido de que ya se conoce por parte de los miembros concejales de esta corporación. Bueno, vamos a abrir un turno de debate. Si realmente conocen los portavoces de qué se trata. Esto entró el 28 de junio, quiere decir, ante ayer. Y, de por medio… 22 en la comisión, ¿eh? 22 se trató. Pero, perdón, señor alcalde, el 22 se trató en la comisión, la moción. No importa, señor Lara. No existe ni dictamen de la comisión respecto a esto. No obstante, abro el turno de debate a los portavoces y que cada cual decida si le van a apoyar la propuesta o no. Yo insisto, creo que es mucho más responsable y da lugar a más reflexión presentada como alegación a la ordenanza. Y no cambia absolutamente nada del contexto ni del objetivo que usted pretende. Es exactamente lo mismo y se estudia con sus informes de los técnicos correspondientes, como a usted tanto le gusta, con informes de los técnicos. Y no he traído aquí tres días antes, que yo no sé si la mitad de los concejales han tenido tiempo de verlo, ¿vale? Así que vamos a abrir el turno de debate. Señor Jiménez, por favor. Sí, buenos días. Efectivamente, en la comisión se habló de esos puntos que había recogido a través de profesionales del sector. Evidentemente, no tengo el documento por escrito para valorar con mi grupo. Y por eso, en fin, me parece que lo que ha propuesto el alcalde presidente es una buena propuesta. De hecho, creo que así debería de ser. Ahora mismo, indistintamente se lea, esto nosotros tenemos que debatirlo de forma interna. Con lo cual, nuestra urgencia no la íbamos a, en este caso, a votar a favor. Y eso es todo. Señor García, ¿quieres añadir algo? Nada. Señor Lagalán. Bueno, nosotros, mi grupo no tiene problema en aceptar. Lo que consideramos es que, cuando lo vimos en la comisión, no lo estudiamos como para que modificara la ordenanza, sino que un poco queríamos ver qué contemplaba la ordenanza y si había algo que las diferenciaba. Yo creo que, perfectamente, lo podemos ver tranquilamente como una alegación, sin ningún ánimo de no aceptar, sino todo lo contrario, pero de manera, digamos, que administrativamente cumpla con los requisitos que se piden y nada más, no con ánimo de no aprobarlo. Señora Sherman. Sí, nosotros, en el mismo sentido, pensamos que son alegaciones, además, como bien digo, son alegaciones que han venido, además, tarde al Pleno. Y has comentado tú que son también algunas que están incluidas en la propia moción, las propias cuestiones que ha presentado el PP. Y pensamos que esas alegaciones necesitan un tiempo de reflexión por parte de todos. Y de ahí está el trámite administrativo, ¿no?, de esos 30 días de exposición, para que no solamente los partidos políticos, sino también los ciudadanos y otros colectivos puedan presentar sus correspondientes alegaciones y ya estudiarlas todas en conjunto. Señora Cifrián, por favor. Bueno, en nuestra opinión, creo que todos los que estaban presentes en la comisión sí se enteraron de lo que el señor Lara sí comentó. Es cierto que no sabemos si… Bueno, yo no creo que lo que él nos estuvo leyendo en la comisión alterase demasiado la ordenanza ni modificase demasiado la ordenanza. Creo que implementa la ordenanza. Pero también es cierto que todos los conocimos, y él lo presentó el día 22, que ha podido haber tiempo para que se informara por parte de los técnicos si había voluntad política de ellos. Y al no haberlo, pues no tenemos más remedio que, a lo mejor, ceder a los informes técnicos que ustedes dicen. Pero creo que si hubiera habido voluntad política de hacer lo que solicita un concejal de esta corporación, se hubiera hecho. Ya está, nada más. Muy bien. Pues, antes de proceder a… Perdón. Enrique, ¿quiere hablar? Señor García, por favor. Señor Moya, por favor. Sí, buenos días a todos. Esta intervención va a ser mía. Lo que pasa es que quería la portavoz aclarar ese tema porque yo no estuve en la comisión. Pero realmente lo que sí voy a hablar es sobre la moción que traemos aquí. Ella ha aclarado ya el tema que tienen que aclarar y yo voy a entrar en el tema de debate de lo que consideramos desde nuestro grupo el tema de la aprobación inicial de esta… Yo lo que quiero decir, en principio, es que estaba esperando a ver, porque yo no he visto cuál es realmente la modificación que se hace a la ordenanza. La ordenanza estaba ya preparada desde el año 2006, que ya contemplaba prácticamente toda la legislación existente desde lo que es la ley de protección animal del año 2003, pasando por la identificación animal del año 2004, pasando por el registro de animales por tensión de peligrosos, y estoy hablando de temas que sean de competencia municipal o otros temas que son de competencia de los profesionales, de los colegios veterinarios o de la Administración autonómica de la Junta de Andalucía. Yo digo esto porque yo intervino muy activamente en la preparación de la antigua ordenanza, la que existe hasta el día de hoy, por mi condición de veterinario, no por otra cosa, sino porque pues puse al día un poco todos los temas y conjuntamente con los técnicos elaboramos esta ordenanza, que efectivamente se ha podido quedar un poquito atrasada, pero no demasiado, no demasiado, siempre es bueno, pero no sé, realmente yo preguntaría aquí, lo primero que preguntaría es cuál es la modificación que traemos aquí, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, yo considero también que esta ordenanza, que es ordenanza también técnica, me supongo que habrá también sido realizada por los técnicos municipales conjuntamente con la responsable de la Concejalía de Sanidad, si esta ordenanza realmente pues se ha agrado la audiencia necesaria. Una ordenanza de este tipo, lo normal es que hubiera pasado por los profesionales, que deben de decir, porque a mí se me puede escapar también, yo he tenido muy poquitos días para poder ver esta ordenanza, por los temas de que, como todos saben, hemos estado en festividades, y a mí realmente, personalmente, no me ha dado tiempo a verla, vamos a decir, a fondo, para yo poder ver si hay o hay falta algo, es más, lo primero que he visto, a grosso modo, es que incluso la ordenanza antigua contemplaba cosas que no contempla la actual, que no sé por qué se han quitado, porque no son cosas desfasadas, sino que son cosas que antes eran más completas y eran más incompletas. Otra cosa que también veo en defecto es que no se haya dado también audiencia colectivo de esta unidad, como son las protectoras, en donde también tenemos un Consejo Sectorial de Sanidad, que está para eso, está para llevar temas donde se pueda dar audiencia y se pueda escuchar la opinión de las personas, porque, además, por eso digo, no creo que sea una ordenanza que, si no la aprobamos hoy, aquí no se van a poder regular los perros del municipio, por ejemplo. O sea, creo que estamos hablando de una cosa que ya está regulada, que con eso estamos funcionando, y que creo que podemos verlo más despacio, verlo con más tranquilidad, e incluso a colación de lo que la señora concejal ha dicho. Efectivamente, la moción que trae el Partido Popular hoy, y que también se vio en la moción, viene a colación de hablar de una modificación de la ordenanza. Es un poco ilógico que vayamos a crear una ordenanza y la vamos a modificar al día siguiente. Creo que todo eso habría que contemplar también dentro del contexto normal. Como no hay prisa, por lo menos yo no la veo, yo lo que le digo al equipo de gobierno es que se haga de forma más normalizada. Convoquemos el consejo, convoquemos a los profesionales, escuchemos y demos audiencia, porque sí, todo esto se puede hacer, como ustedes dicen, en alegaciones, pero la alegación es diferente. Ustedes bien saben que cuando se hacen alegaciones la gente se despista. Eso se ha publicado, uno se le olvida, no llega a los colectivos normales, y eso, bueno, todos los que llevamos aquí muchos años sabemos lo que son alegaciones, y a no ser, que estén muy pendientes, se nos puede pasar. Y yo creo que aquí lo que pretendemos, por lo menos desde nuestro grupo, es hacer una ordenanza que si realmente hay que modificarla, pues que se haga puesto bien y que se modifique lo que haya que modificar, se añada lo que haya que añadir y se quite lo que haya que quitar. Ese es un poco el contenido. Hay, por ejemplo, en la ordenanza, y yo digo que lo he visto muy de pasada, pues no se contempla una cosa muy importante, que es la base. Toda la identificación y el registro que tiene que tener un ayuntamiento pasa por los convenios existentes con el registro de identificación animal, con el Raya. Hay un convenio hecho, pero ese convenio no está al día, no está ahora mismo, se ha seguido con los colegios veterinarios, porque se ha dejado, existe, y el colegio está dando el servicio. Pero eso hay que actualizarlo. Y eso no lo contempla de alguna forma. Yo creo que sería una forma de contemplarlo. Y quitando esto, pues yo creo que dicho lo que he dicho, también, por ejemplo, hay una cosa que me ha sorprendido. Y yo también lo estuve interviniendo en ese tema. Una propuesta que no fue mía, una propuesta que fue en ese momento, del Partido Ciudadanos, en donde se hablaba de la posibilidad de hacer una regulación de estudios de los excrementos caninos en base al estudio genético del excremento, para poder realizar así algún tipo de ordenanza, que además se dijo que se iba a mirar también, se iba a hacer un estudio con el colegio. Entonces, si vamos a hacer una ordenanza, y ya estamos viendo que hay dos o tres cosas que no vamos a meter, ¿qué prisa tenemos? Yo creo que esto es lo que yo expongo aquí. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que, desde el punto de vista de nuestro partido, creo que esto, como vuelvo a decir, no es urgente, no hay prisa. Y yo, además, me brindo, como profesional, a ayudarles en lo que haga falta. Pues hagamos las cosas con el ordenamiento que yo he propuesto aquí. En caso contrario, tampoco estoy en contra. Nos abstendremos y ustedes sigan, entonces, haciendo lo que sea. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, señor Moya. Vera, le explico. Esta ordenanza, como usted bien ha dicho, está casi redactada del año 2006 y no ha salido todavía adelante, porque cada vez que se va a sacar se le piensa incluir un montón de cosas. Yo mismo con la concejala estoy hablando con la técnica de sanidad y es verdad que el problema de las colonias felinas incontroladas pues es un problema y, además, una demanda vecinal que hay que regular. Entonces, de entre todas las cosas que había que añadir a esa ordenanza, se ha pensado, con buen criterio, ahora mismo añadir esta y sacarla, pero eso no quiere decir que la ordenanza ya se quede cerrada con el candado y que no se pueda modificar. Evidentemente hay que modificarla. De hecho, se está trabajando, por favor, se está trabajando en precisamente introducir todo el tema de las caquitas, el ADN y ese tipo de cosas, el registro, pero lo que ocurre es que no tenemos todavía con el colegio de veterinarios realmente cerrado como se va a hacer. Podemos esperar seis meses hasta que se resuelva. Vamos a dejar, mientras tanto, esto apartado, lo de las colonias felinas, hasta que arreglemos lo otro, yo creo que habrá que ir dando pasos y, de alguna forma, escribiendo los esbozos de cómo queremos que sea esa ordenanza y ese es el motivo por el cual la vamos a corregir ahora. El procedimiento administrativo está muy claro. Sale, hay un periodo de alegaciones que ya os invita a todos los partidos a que participéis, os invito a los colectivos relacionados a que participen y esas alegaciones las vamos a estudiar con respecto a esta modificación que es la de las colonias felinas. Después, dentro de dos o tres meses, yo no descarto, cuando tengamos el acuerdo con el Colegio de Veterinarios de Málaga, volver a hacer una nueva modificación. Pero hoy por hoy, creo, y por la demanda vecinal que existe encima de la mesa, no podemos esperar más tiempo para regular el problema que tenemos con los gatos. Creo que es importante y ese es el motivo por el cual viene a este pleno. Pero que se ha estudiado con detenimiento, concienzudamente, en un periodo de reflexión y sacándolo adelante precisamente por regular este problema que tenemos encima de la mesa. Así que yo lo que… Vamos a votar primero la inclusión de las modificaciones que propone el señor Lara. Insisto que el periodo de reflexión se va a abrir una vez exista esta aprobación inicial y vamos a votar si hacemos la aprobación inicial. Entonces, la primera votación va a ser para incluir las modificaciones que el señor Lara plantea ahora mismo en el pleno para debatirlas. Yo, insisto, creo que lo ideal es tener los informes de los técnicos y que se presente como alegaciones. Así que, ¿votos a favor de incluir las modificaciones del señor Lara? Voto a favor del señor Lara nada más, ¿no? ¿Abstenciones? Partido Popular. ¿Y votos en contra? El resto de fuerzas. Y ahora vamos a hacer la aprobación inicial de la ordenanza. ¿Votos a favor de aprobar inicialmente la ordenanza? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias a todos. Punto número siete. Modificación del reglamento de honores y distinciones. Aprobación inicial de la modificación del reglamento de honores y distinciones. Los señores concejales reunidos con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Benalmádena y la concejal no adscrita Beatriz Olmedo y la abstención de Partido Popular y vecinos por Benalmádena acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Primero, proponer al ayuntamiento pleno la aprobación inicial de la modificación del actual reglamento de honores y distinciones, que afectaría exclusivamente al artículo 12, que quedaría redactado como sigue. Se sobreentienden los suscritos en el dictamen. Segundo, ordenar la publicación de este acuerdo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, así como en el vot de esta provincia, el objeto de otorgar un plazo de exposición al público y delegaciones de 30 días transcurrido dicho plazo, se resolverán las alegaciones y se acordará la aprobación definitiva mediante acuerdo plenario. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Tercero, el acuerdo definitivo al que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevado a tal categoría y el texto íntegro de la nueva ordenanza, habrán de ser publicados en voz y que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Muchas gracias. Señor Romedo, por favor. Sí, buenos días. Bueno, esta moción es a consecuencia de que a mi grupo le resultó bastante llamativo la gran cantidad de peticiones, de otorgamientos, de honores y distinciones que estaba habiendo. Continuamente las comisiones y los plenos. Entonces, bueno, barajamos el hacer un análisis de estas cifras y vimos que en los últimos años ha habido una gran proliferación. Consideramos que el hecho de esta proliferación de honores y distinciones hace que este honor en sí se menosvalore. Por lo tanto, una persona a la cual se le va a otorgar una calle o se le va a otorgar un nombre de una plaza, a lo mejor no tiene la misma consideración que tenía anteriormente. Luego también nos dimos cuenta que la orden, al ser antigua, no estaba paralelamente con las nuevas cifras poblacionales existentes en nuestro municipio. Nuestra población ha aumentado a un ritmo bastante grande y esta ordenanza se había quedado retrasada en tanto que los tantos por ciento resultaban un poco minoritarios a la hora de pedir estos honores y distinciones. De ahí que, bueno, se hayan hecho varias de las modificaciones en el tanto por ciento poblacional, siendo un cinco por ciento ahora mismo con esta modificación. Igual que en el tema de las asociaciones, que sean asociaciones que tengan un mínimo de asociados, un arraigo en el municipio para poder ser presentadas y se puedan iniciar estos expedientes. Esas son las dos modificaciones que se han presentado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Cifrián, ¿alguna intervención más? Señor Larro, ¿usted va a intervenir? Vale. Señor Cifrián. A mí me gustaría que nos aclarasen ciertas dudas que se nos proponen, bueno, que surgen al leer del cambio de la ordenanza. Me gustaría saber cuáles son las distinciones que se han llevado, que han menúvalorado lo que es la distinción de honores y distinciones. Eso, por lo menos, que se me diga. Yo no sé cuál… Dios me libre. No es que yo diga que una distinción está menos valorada porque se haya presentado con más cantidad, ni mucho menos, ni un hombre sea menos valorado que otro, sino que opinamos, esto siempre nosotros lo presentamos, la gente vota en consecuencia, opinamos que el hecho de que una ordenanza no esté regulada ni esté acorde con los tantos por ciento poblacionales no son realmente la representatividad que debe tenerse en cuenta para una persona, o una persona, o hablo de una asociación, o hablo de una agrupación, aquello a lo que se le dé un nombre, una distinción. Tiene que ser un nivel poblacional de un 5% o yo, vamos a ver, el 5% se ha tomado en cuenta en base a un tanto por ciento de Andalucía de los municipios con más de 50.000 habitantes. O sea, ha sido un general de la población y cómo se ha ido regulando actualmente en el resto de municipios del mismo nivel poblacional. Simplemente es que esa representatividad sea en consecuencia al nivel poblacional de Benalmádena, en este caso. Que no es porque sea una persona en concreto. Por favor, señor Almedo, termine su intervención y a partir de que termine respondemos, ¿vale?, todas las preguntas. Que si no, nos convertimos en un partido de tenis. Acabe, señora Cifrián. Bueno, es que entonces está mal redactado lo que es la formulación del motivo, el argumento que motiva el cambio de honores y distinciones. Pone, este equipo de gobierno ha estimado conveniente restringir la concesión de honores y distinciones a vida cuenta de la proliferación que han experimentado estos otorgamientos en los últimos años. Es decir, ustedes dan por hecho que han proliferado un montón de reconocimiento y otorgamiento a personas que a lo mejor no lo merecían. No lo sé. Es lo que yo entiendo. No sé si es lo que entienden ustedes. Que ha llevado a una minusvaloración de la propia distinción que de esa forma ha quedado desvirtuada. Ustedes dan por hecho que se ha dado y se ha reconocido a muchas personas de Benalmádena o a personas que han tenido alguna influencia en Benalmádena que no se lo merecían. Yo, por favor, quisiera que cambiaran esto. Y luego otra cosa que también hay una duda que se me plantea. Dice la propuesta para cualquiera de distintos honoríficos del Título 2 podrá provenir de alguna de las siguientes vías. A petición razonada de la entidad pública u organismo oficial. Entidades culturales, colegios profesionales, asociaciones con notorio arraigo y reconocido prestigio. ¿Quién va a definir ese criterio? Porque eso es una cosa muy genérica. ¿Quién va a definir que tiene un reconocido prestigio o una asociación? ¿Quién va a aplicar ese criterio? Por favor, que me saquen esa duda. Con un mínimo de 250 socios. Muy bien, eso sí. Pero de reconocido prestigio y de solvencia. ¿Qué eso va a ser? ¿Un tema político, una decisión política, una decisión de funcionarios, de los técnicos? Y luego hay otra cosa que se me plantea duda. Por último, a propuesta, dice, a iniciativa del propio alcalde, puede venir también. Y, por último, a propuesta suscrita por un mínimo de un 5% de vecinos empadronados de Benalmádena. Y ahora dice, a la hora de la aprobación, dice que requiere que puede ser aprobado, en su caso, por la Junta de Gobierno local o por la mayoría de concejales de la corporación mediante ata suscrita por los mismos. ¿Esto es un pleno, señora secretaria? Por favor, termine la exposición, señora Cifrián. Me gustaría que Miquel Arán sea un pleno. Y, por favor, si no es así, me gustaría que estos honores y distinciones se aprobaran un pleno con todos los miembros de la corporación, porque es una forma de minusvalorar un reconocimiento público. Para eso está el pleno, en el que estamos representados todas las fuerzas políticas que representamos a todos los ciudadanos de Benalmádena. Así que pido, por favor, que se contemple que esa aprobación se lleve a pleno. No lo sé si se lleva y que me aclaren esa duda. Muchas gracias. Bueno, mire usted, señora Cifrián. Le voy a responder yo. Precisamente creo que tenemos que blindar esa ordenanza, ese reglamento de no le distinciones, porque resulta que en Benalmádena, con solo 100 firmas, podemos poner una calle a nombre de alguien. Y creo que es un reconocimiento que merece los honores suficientes a las personas que se le dediquen. Entonces, no minusvalorar a nadie, sino darle la importancia que se merece a una persona. Una persona que tenga arraigo en el municipio, que haya hecho cosas importantes por el municipio, se merece un reconocimiento. Y ese reconocimiento tiene que estar bien legitimado. Y bien legitimado no son 100 firmas. Yo me voy a la puerta del ayuntamiento y recojo 100 firmas en 15 minutos. Creo que necesitamos ese periodo de reflexión para que todos los honores y distinciones vayan por el cauce adecuado. Bueno, usted ha hablado de asociaciones con arraigo y prestigio. ¿Y quién va a valorar eso? Eso es ahora mismo lo que está puesto en la ordenanza. Precisamente esa parte no cambia. Lo que queremos evitar es la discrecionalidad de los últimos años o meses en las que el alcalde o alcaldesa podía decidir si se ponía el nombre de una calle a alguien o no. Creo que es algo en lo que tiene que participar toda la corporación y toda la población civil. Y en un municipio donde esta ordenanza se hizo cuando Belalmadena podía tener 20.000 habitantes y que con 100 firmas era suficiente. Hoy en día que tenemos más de 65.000 habitantes empadronados, aparte, otros tantos sin empadronar, y que podemos superar perfectamente los 100.000 habitantes en Belalmadena, creo que establecer un 5% del censo para las firmas me parece apropiado y creo que es bueno para todos. Creo que es bueno para todos. Entonces existen dos puntos. Primero, ¿quién puede proponer y quién puede iniciar ese expediente de distinción y honores? Proponer pueden proponer los colectivos con más de 250 socios con arraigo y prestigio del municipio. Eso ya existía de antes. Lo que pasa es que estaba a 50. Colectivos con 50 socios. Ahora lo hemos subido a 250. El resto no ha cambiado. Es exactamente lo mismo que había cuando estaban ustedes, que podían haberlo modificado, por lo que usted ha dicho. Porque aquí le dejamos el criterio de decidir si tiene arraigo o no. Ahora hemos subido ese tope. Lo pueden iniciar también los concejales, la mayoría de concejales de la corporación, lo pueden iniciar. Y no es un pleno, porque en el pleno la ley dice tácitamente que con una mayoría simple se puede sacar adelante. Pero queremos que ese expediente, cuando llegue a un pleno, que llegue lo suficientemente reforzado y legitimado para poder otorgar en condiciones un trámite de honores y distinciones. Ese es el motivo, nada más. Y no es que se trate de minusvalor a nadie, es que el Departamento de Patrimonio está prácticamente saturado de peticiones de vecinos con nombres de calle. Y creo que al que se le da el nombre de una calle hay que poner encima de la mesa que haya hecho algo importante por el municipio. Creo que es eso. No se trata de quitarle a nadie prestigio, se trata de legitimar más todavía. A partir de ahí, todo lo que hemos hecho es adaptar la ordenanza, cogiendo el resto de ordenanza de ciudades de Andalucía de más de 50.000 habitantes y aplicarla a Benalmádenas. Algo que se podía haber hecho hace ya bastante tiempo y no se ha hecho. Entonces, lo hemos traído ahora, como tantas otras cosas que estamos modificando y aplicando para tratar de regular y que haya una mejor garantía por parte de la Administración. Así que, ya sin más, vamos a proceder a la votación de la modificación de este reglamento de honores y distinciones. Así que, ¿votos a favor de la modificación? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número ocho. Aprobación inicial de la modificación de ordenanza municipal del Centro Emprendedor Innova. Los señores concejales reunidos con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si pueda, alternativa por Benalmádena, la concejal no adscrita, Beatriz Molmedo, y la abstención de Partido Popular y vecinos por Benalmádena, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Proponer al Ayuntamiento Pleno la modificación de la referida ordenanza, ordenanza municipal del Centro Emprendedor Innova, en los términos transcritos, y que se continúe con la tramitación reglamentaria de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y apertura de trámites de delegación. Muchas gracias. Señora Sherman. Sí, hola, buenos días a todos. La modificación de la normativa se ha estimado oportuna por los siguientes puntos. La comisión técnica de selección, dada la poca operatividad demostrada de la anterior, y así dotarla de mayor flexibilidad en los componentes, sin mermar su rigor técnico, y por la desaparición de la figura del Alpe, que formaba parte de la misma. La duración de la estancia, al reducir el tiempo de estancia, se permite una mayor rotación y se limitan las estancias demasiado largas, y así se dan más oportunidades e ideas con proyectos de futuro en Benalmádena. Y el uso de los propios puestos para enfatizar la necesidad de la asistencia al puesto, para favorecer el intercambio de experiencias entre los diferentes emprendedores alojados, para incentivar el conocido co-working, y así fortalecer los lazos empresariales a nivel local. Así que estas son las razones por las que modificamos y actualizamos esta normativa. Muchas gracias, señora Cherma. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? Perdón, de la aprobación inicial. ¿Atenciones? Perdón, de la aprobación inicial. Punto número 9. Aprobación inicial de la innovación al PGO, Rancho Domingo. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE-Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, concejales no adscrito alternativa por Benalmádena, y la abstención de Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno, para su aprobación por mayoría absoluta, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de elementos del PGO para ordenar urbanísticamente la zona P1A de urbanización Rancho Domingo, así como corregir errores existentes en la finca urbanística del Plan General de Ordenación Urbanística que regula el polígono, relativo a dicha zona P1A, conforme a la documentación técnica, suscrita por los arquitectos don Francisco Fernández Ballestero y don Arturo López Payer, de fecha mayo de 2016. Segundo, que se someta al expediente de información pública durante el plazo de un mes, mediante dicto publicado en el boletín oficial de la provincia, uno de los diarios de mayor circulación, tablón de anuncios municipal y página web. Tercero, considerar acordada implícitamente la aprobación provisional de la modificación de elementos referida en el punto primero, si transcurrido el plazo de exposición pública, no se hubiesen presentado alegaciones o reclamaciones durante la misma. Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. Sí, buenos días a todos. Se trata de ordenar urbanísticamente la zona P1A de la urbanización Rancho Domingo, puesto que se han detectado errores en la última modificación del Plan General de Ordenación Urbanística. Estos errores detectados en la ficha urbanística son los que se pretenden corregir y radican básicamente en que dicha ficha, la parcela figuraba con un techo edificable de 1.532 metros cuadrados, cuando por la edificabilidad del sector y por los metros cuadrados de la parcela, unos 25.852 metros, le corresponden 6.721 metros cuadrados. Otro error en la mencionada ficha es que el número de viviendas permitidas era cero viviendas, cuando en la realidad le corresponden 44 unidades. También no menos importante, y aprovechando la corrección de errores, es que se le ha comunicado al dueño de la parcela que en esta nueva ordenación urbanística deberá ceder al municipio 4.984 metros cuadrados que serán destinados a zona verde y además de la cesión del arroyo que atraviesa su finca, deberá ceder para equipamiento 3.625 metros cuadrados. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Y no hay votos en contra. Punto número 10. Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana referida a disposición transitoria que regula los usos comerciales en las zonas de bloque y P1. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, Si Puede, concejales no adscritos alternativas por Benalmádena y vecinos por Benalmádena y la abstención del Partido Popular, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de elementos del PGO consistente en incorporar a la disposición transitoria de los artículos 110 a 117 normativas de usos comerciales de las zonas de bloque exento en ordenación abierta y de pueblo mediterráneo, el uso CO-3, restaurante, cafetería, bares y similares, conforma la documentación técnica elaborada por arquitecto municipal de fecha 14 de junio de 2016. Segundo, que se someta al expediente a información pública durante el plazo de un mes mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia, uno de los diarios de mayor circulación, tablón de anuncios municipal y página web. Tercero, considerar acordada implícitamente la aprobación provisional de la modificación de elementos referida en el punto primero, si transcurrido el plazo de exposición pública no se hubieran presentado alegaciones o reclamaciones durante la misma. Muchas gracias. Señor Ramundo. Sí. Se trata de impulsar la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística a los efectos de incorporar a la disposición transitoria de los artículos 110 a 117 relativos a la normativa de usos comerciales de la zona de bloque exento y de pueblo mediterráneo. El uso de comercios clasificados, estos como CO3, restaurantes, bares, cafés, cafeterías, bares y similares. Lo que se pretende es contribuir a que esta normativa sea más justa, igualitaria y equitativa, puesto que a día de hoy y debido a una modificación arbitraria, en determinadas zonas en donde hoy día funcionan este tipo de comercios, no es posible la instalación de otros con el mismo uso. Y por tanto, eso es lo que se pretende corregir en esta modificación puntual. Ejemplos, en Avenida de las Palmeras, zona de Gamaonal y otras zonas que a día de hoy adolecen de la misma problemática. Y cabe aclarar que, digamos, esta es una modificación puntual, pero a pesar de ella no se permitirán bares con música. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Punto número 11. Aprobación definitiva de estudio de talle parcela 22A UA 72 La Leala. Sometido al asunto a votación se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede alternativa por Benalmádena y concejales no adscritos y la abstención de los representantes de Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga por los motivos recogidos anteriormente, así como el informe técnico que ha quedado transcrito. Segundo, aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por José Carrasco Cárdenas, en representación de José Carrasco Cárdenas correspondiente a estudio de detalle parcela 22A de UA-72, La Leala, conforme a la documentación técnica suscrita por el ingeniero técnico industrial don Miguel Luis Martín Borrego, con visado colegial de 4 de abril de 2016. Tercero, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, a tenor de lo previsto en el artículo 41 de la LOA, previo depósito de un ejemplar en el registro de planeamiento. Muchas gracias, señor Ramundo, por favor. Sí, este tema que ya cuenta con la aprobación inicial, contempla la subdivisión de una parcela situada en el polígono industrial de La Leala en tres subparcelas, pero haciendo la salvedad de que sólo se podrán construir un total de dos viviendas, debiendo el propietario comunicarnos en cuáles de las tres subparcelas implantará las mismas, haciéndose hincapié que sólo se podrán construir viviendas en lo alto de una nave destinada a comercio o industria, ya que así está estipulado en el Plan General de Ordenación Urbanística para esa zona. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Astenciones? No hay votos en contra. Punto número 12. Moción del Grupo Partido Popular para abono de la paga extra de diciembre de 2012 a empleados municipales. Los señores vocales reunidos acuerdan por unanimidad la aprobación de la moción con la modificación incluida adquiriendo el compromiso de abonar la referida paga en este año siempre que se cumplan los condicionantes presupuestarios reconocidos en los informes transcritos y además que haya posibilidades de liquidez. Muchas gracias. Señora Cifrián, por favor. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España en noviembre de 2011 encontraba una situación económica bastante delicada lo que le llevó a tomar una serie de decisiones de carácter económico para proceder al ahorro y garantizar la estabilidad presupuestaria. Entre estas medidas y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto Ley 20 barra 2002 del 13 de julio de medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad se redujeron las retribuciones al personal del sector público definido como tal en los presupuestos generales del Estado mediante la supresión de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012. Como consecuencia de la anterior este ayuntamiento adoptó en este asunto el criterio general de acordar para su empleado las mismas medidas que el Gobierno de España y por tanto no se abonó la paga extra del mes de diciembre del 2012 a los empleados municipales de Benalmádena. Posteriormente y al mejorar la situación económica el Gobierno de España tal y como prometió en el momento de su supresión vía presupuestos generales del Estado acordó la recuperación de esta paga. Dicha devolución debía producirse en dos veces durante el año 2015 una primera devolución del 25% una segunda del 26% y el resto en un solo pago en enero del 2016 el 48,77%. Nos encontramos que al día de hoy los empleados públicos de nuestro ayuntamiento no han percibido la devolución íntegra de la paga extra de diciembre del 2012 por lo anteriormente expuesto el Grupo Popular propone a este pleno la aprobación del siguiente acuerdo proceder a la mayor bebedad posible a la devolución íntegra de la paga extra de diciembre del 2012 a los empleados municipales según lo aprobado del Gobierno de España y siempre quiero contemplar como bien se contempla la comisión que se cumplan todos los parámetros de los planes de ajuste de la liquidez que tenga el ayuntamiento a mí me gustaría que nosotros nos notificaran como partido mayoritario con la mayor representación de los ciudadanos de Benalmádena que en el momento que eso se cumpla y le pido a intervención y le pido a los políticos que tienen manos en la delegación de Economía y Hacienda nos faciliten a la mayor bebedad posible esa información que se cumple en dichos parámetros para nosotros conocer que ya los funcionarios pueden cobrar esa paga extra que les corresponde porque según los informes técnicos y los informes de personal y los informes fiscales estos parámetros se pueden gestionar y se pueden generar ya en el tercer trimestre de este presente año así que por favor nos gustaría que también se contemplara eso Muchas gracias Señora Arroyo por favor Sí bien como ya buenos días como ya comentamos en la comisión la intención del equipo de gobierno lógicamente es pagar estos atrasos que se tiene con los funcionarios La situación como usted sabe y ya lo comentamos es que había un 25% que el año pasado no se pudo abonar al no cumplir los requisitos que según ve usted en el informe todavía hay uno que no se cumple y que está pendiente El tema es que ahí se ha producido una modificación puesto que dentro de la consignación presupuestaria y dentro del ajuste que usted sabe perfectamente que nos lleva a limitar las partidas de personal hay consignada una cantidad que no llegaría para el 75% pero lógicamente si existiera en el momento en que se cumplan esos parámetros la consignación presupuestaria y la liquidez de tesorería sería efectivo estamos de acuerdo Muy bien antes de proceder ¿Algún grupo más quiere hacer una intervención? Señor García por favor Buenos días a todas y a todos encantado de estar frente a la oposición supongo que eso va a facilitar en gran medida la comunicación Nosotros Costa del Sol si puede está a favor de esta moción pero sí queremos pedir que se excluya a los concejales que en su día renunciaron a ella Entendemos que hay grupos que están muy acostumbrados a cobrar en diferido pero no nos parece de recibo Gracias Si quiere explicar bien los términos es que no entiende muy bien a lo que se refiere Quiero saber si queremos saber si la paga extra de diciembre del 2012 afecta también a los concejales de la corporación que había en su día eso es lo que y en el caso de que afectara que que se excluya de esta moción a los concejales que renunciaron a ella en su día Esa es nuestra petición Señor García es que como bien dice la secretaria la moción está hablando de empleados públicos no de concejales Entiendo que por ética si algún concejal de aquella corporación renunció a la paga extra no creo que ahora intente cobrarla creo que habrá renunciado de todas todas no obstante había un disculpe se llegó a un acuerdo no tiene la palabra señor Cifrián pero no tiene la palabra aquí nadie ha mencionado a nadie señora Cifrián si usted se da por aludida es su problema si nos damos por aludido pero nadie la ha mencionado no tiene usted la palabra por favor señora Cifrián no tiene usted la palabra tras un breve debate dice aquí en el acta se llega al acuerdo de modificar la moción del Partido Popular en el antepenúltimo párrafo añadiendo al final al no cumplirse los parámetros del plan de ajuste no es una modificación que hablamos en la comisión lo ha leído no vale pues entonces si no hay más turno de palabra procedemos a la votación pero por favor señor alcalde usted es moderador de este pleno y de esta corporación usted desde que empezó esta legislatura usted no ha actuado yo estoy actuando es que no le he dado la palabra y usted se está saltando el turno de palabra que estoy dando a todos los concejales le ruego que me deje hablar no le voy a dar la palabra ahora mismo ya hemos tenido un turno de debate yo creo que ha sido suficiente para explicar los motivos de la moción además se habló de hacer la institucional y hay una norma no escrita que dice que en las mociones institucionales no se abre turno de debate lo he abierto por cortesía sí y ya está y lo dejamos ahí señora secretaria en las mociones no se abren turno de debate por favor no, una norma no escrita señora Cifrián tenemos aquí en este pleno pues la sí, es así así ha sido siempre será por hecho de que cuando se aprueba por unanimidad una moción ningún grupo va a hacer bandera del debate entonces como es una cosa que nos afecta a todos y todos estamos de acuerdo en que se pague la paga extra pues ya hemos cerrado el turno de debate ¿le parece? ¿votos a favor? ¿votos a favor? a ver, el que no levante la mano no vota a favor eso es bien, pues unanimidad muchas gracias a todos a ver punto número 13 moción de alcaldía para cambio de denominación del parque Pocoyo o comúnmente conocido como parque de Pocoyo a parque Hidaira los señores vocales reunidos con los votos a favor de PSOE Izquierda Unida Costa del Sol si puede alternativa por Benalmá de Navecinos por Benalmá de la concejal no adscrita Beatriz Olmedo y la abstención del Partido Popular acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable proponer al Ayuntamiento Pleno que se tramite el cambio de denominación popular del parque Pocoyo por el oficial de Parque Hidaira Muchas gracias señor Marín por favor Buenos días compañeros de corporación público paso a leer lo que es la moción que desde el equipo de gobierno se llevó a la pasada comisión y que la votamos todos por unanimidad dice así Hola me llamo Idaira Usuna Martín nací el día 18 de febrero de 2012 en el Hospital Materno Infantil de Málaga vivo en Arrillo de la Miel Málaga soy portadora y afectada de atrofia muscular espinal AME tipo 1 una enfermedad para muchos aún desconocida mi enfermedad no tiene ningún tipo de tratamiento y mucho menos curación la esperanza de vida para los nenes con AME tipo 1 como yo apenas superaría los dos años mis padres son Raúl y Patricia y ellos al igual que muchos padres en España eran portadores de una enfermedad denominada atrofia muscular espinal AME y de la que no sabían su existencia hasta que llegó mi diagnóstico esta cruel enfermedad no avisa llega por sorpresa y cuando la conoces ya jamás te olvidarás de ella mis padres solo tenían un 25 de posibilidades de que yo fuese contagiada y así fue como recibí ese gen en cada embarazo de mi madre tendrá una de cuatro posibilidades de repetir esta historia seguro que os estaréis preguntando por qué no se evitó pues muy sencillo mi enfermedad no se detecta por adelanto durante el periodo de gestación todo es aparentemente normal la AME es una enfermedad de las denominadas raras y como tal no se suele tener ni dar información AME no tiene curación ni tratamiento es una enfermedad neuromuscular que afecta al sistema nervioso central que nos deja sin tono muscular y ello nos lleva severos problemas respiratorios y por ejemplo jamás llegaré a poder sentarme gatear o poder hacerme una cola yo solita esas cosas que cualquier nene de mi edad puede hacer así da comienzo la página web que esta familia puso en marcha para destapar el problema con el que multitud de familias conviven a diario al sufrir lo que se viene denominando una enfermedad rara como es la AME según la ONU la enfermedad de rara lo define como aquellas que tienen una baja frecuencia en la población para ser considerada como rara cada enfermedad específica solo puede afectar un número limitado de personas concretamente cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes este organismo internacional afirma que existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial esto significa que 3 millones de españoles 27 millones de europeos o 42 millones de personas en Iberoamérica pueden padecerla concretamente la atrofia muscular espinal es una enfermedad denominada rara de la que son portadores asintomáticos más de un millón de personas y en España existen unos 1.500 casos de los distintos tipos de AME por todo lo narrado hasta aquí es digno de mención la lucha de una niña desde su nacimiento y el mérito que esta familia ha tenido con su trabajo y que hacer diario en poner de manifiesto en desempolvar en sacar de debajo de las alfombras este gran problema que afecta nada más y nada menos que a unos 3 millones de españoles sí 3 millones en lo que a enfermedades raras se refiere hay quien cree que la familia de Hidaira solo ha recogido tapones pero no ha sido así han movido los cimientos de la estructura sanitaria y social de nuestro país sobre todo cuando iniciaron la campaña soy Hidaira tengo 19 meses y me muero sí porque la esperanza de vida que le dieron no era de más de 24 meses de vida y esta campeona como la llama su familia tras luchar contra todo otro pronóstico con una fuerza de voluntad a prueba de fuego nos dejó con 4 años 3 meses y 10 días 1.561 días de lucha de ejercicio respiratorio de desvelo de ansiedad por no saber qué vendría después hasta que una noche hace unos días pues ella decidió marchar gracias a esta familia de luchadores incansables de trabajadores esta enfermedad la AME se ha visualizado y no podemos dejar que caiga en el olvido sobre todo por la lucha de esta niña siendo este el motivo por el que desde la corporación municipal queremos apostar porque la memoria de ella y de otras tantas personas no se vea abocada al olvido esta lucha debe seguir visualizándose las aportaciones a los estudios de estas enfermedades debemos apoyarlas todos y todas desde nuestro ámbito más privado hasta el institucional la memoria de Hidaira debe seguir viva y por ese motivo creo que los niños que hoy empiezan a tener conciencia nunca olviden a esos otros que no pueden disfrutar de los juegos en la calle de correr de los columpios de todo lo que la niñez requiere en nuestro municipio hay varios sitios donde los niños constantemente juegan y disfrutan pero no todos los niños es un clamor social el que demanda que a estos lugares de esparcimiento pueda acceder cualquier niño o niña independientemente de su movilidad de sus circunstancias psicofísicas de ahí la demanda de los parques inclusivos es por ello por lo que se insta al pleno del excelentísimo ayuntamiento de Bramadena a la adopción de los siguientes acuerdos primero el cambio de la denominación actual de como popularmente se conoce parque Pocoyo por el de Hidaira pues era el lugar donde podíamos verla sin embargo ella no pudo usar del parque como cualquier otra niña de su edad pues no estaba adaptado por ella y por otras tantas familias que mejor recuerdo y muestra de agradecimiento para todos esos padres madres y familias enteras que luchan contra enfermedades raras capaces de cercenar la vida de niños y niñas sin poder darles la opción de conocer diferentes etapas de la vida que la denominación de un lugar donde los niños van a ser felices segundo transformar en la medida de lo posible el actual parque en uno que sea inclusivo para niños con necesidades especiales conseguir la felicidad de niños y niñas es más fácil mediante el juego si está en nuestras manos hagamos lo posible por conseguirlo de ahí nace el compromiso que debemos tener para transformar a lo largo de los próximos años este parque en uno con opciones de diversión para todos nuestros hijos e hijas y lo debe firmar en teoría pues el alcalde que fue quien hizo la propuesta y hasta aquí he dado la lectura a la moción Muchas gracias señor Marín lo que se somete a pleno es pues echar al alcalde a que inicie los trámites para cambiar el nombre o poner nombre porque realmente ese parque no tiene nombre le llamamos todos comúnmente parque de Pocoyo bueno pues procedemos a la votación votos a favor muchas gracias a todos que sirva el presente de reconocimiento como homenaje a la pequeña y como símbolo de la lucha contra la enfermedad de rara muchas gracias a todos punto número 14 moción del grupo municipal izquierda unida para la gente en defensa de la hostelería malagueña los señores vocales reunidos por unanimidad acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable aprobación de la referida moción en los términos transcritos señora señor Rodríguez señor Rodríguez bueno paso a leer la moción porque entendemos desde el grupo municipal de izquierda unida de la importancia que creemos que todos compartimos de la hostelería malagueña la hostelería malagueña ha sido y es la mayor y mejor industria que en forma de turismo estable ha generado empleo y riqueza en Andalucía y muy especialmente en la capital de Málaga y la costa del sol y en su interior también sabemos que de una manera directa y indirectamente implica otros sectores como el de la construcción transporte banca y comercio los convenios colectivos de la hostelería malagueña han sido de los mejores de España gracias a la lucha y a la acción sindical de los compañeros de la hostelería y compañeras durante las distintas crisis por suerte el turismo ha sido el último en tras y el primero en salir pero no hemos salido como realmente entramos y uno de los motivos es porque el sector está sometido a cambios permanentes y con mayor intensidad desde que el capital que lo domina está en muchas ocasiones en manos de empresas que poco o nada tienen que ver con el gremio sobre todo a partir del pichazo de la burbuja inmobiliaria al amparo de la última crisis y ocasionado por el tinto gobierno a base de reformas laborales recortes y especulaciones se ha generado un altísimo porcentaje de trabajadores y trabajadoras en paro y cuando no obligados a tener que aceptar condiciones laborales con sueldos miserables jornadas que llaman flexibles pero que encierran contratos de cuatro horas que derivan en doce externalización de servicios que resulta ser despidos masivos de trabajadores cualificados y dignamente redistribuidos por trabajadores en déjimen de semicablitud que cobran salarios y tesorios por faenas a destajo entre tanto el sistema permite utilizar empresas ficticias que devían ingresos a paraísos fiscales o a contabilidades b al objeto de demostrar cuantosas pérdidas con las que cotifican la necesidad de los despidos masivos que son finalmente sustituidos por trabajadores de la ITT la provincia de Málaga es la que más ha crecido en afiliación a la seguridad social durante el año 2015 y lo que llevamos del año 2016 con 4.217 afiliados también ha crecido lo afiliado al régimen autónomo en el sector con 271 afiliados más la industria malagueña ha seguido aumentando en turistas pernotaciones ocupaciones ingresos por turismo y empleo para su tele durante el pasado 2015 ha sido el mejor del año desde el año 1999 pero esta subida tiene su parte negativa se crea empleo precario y sin derecho a costa de destruir empleo estable de calidad y a tiempo completo lo que le permite al gobierno de Rajoy maquillar datos a base de contabilizar trabajadores a tiempo parcial como trabajadores a tiempo completo se crean falsos autónomos es decir trabajadores que trabajan por cuenta ajena pero que son obligados a darse de alta por cuenta propia para que sea el trabajador el que corra con los gastos de la seguridad social y que decir lo de los contactos de los jóvenes de formación que hay un estudio una estadística que el 80 y el 90 de los jóvenes de 16 a 19 años tienen contratos eventuales y en el tramo entre 20 y 24 los contratos eventuales es de un 60% bueno lo de los contratos de formación esto ya es el cómodo de los cómodos porque lo utilizan para cubrir un puesto que realmente tiene que estar ocupando una persona con todos sus derechos y además que creemos que están realmente incumpliendo la normativa y en fraude de ley a todos estos abusos empresariales hay que sumar también el cierre de hoteles en Málaga se han cerrado 60 hoteles con un total de 24.111 camas en lo que es la provincia donde estaba en Almadena 14 hoteles cerrados en temporada por problemas de gestión lo que supone 5.000 plazas menos y 1.400 empleos directos perdidos durante estos pasados meses ante esta realidad y consciente de lo que supone la industria turística para nuestra ciudad y nuestros conciudadanos este pleno corporativo manifiesta lo siguiente primero volvemos a manifestar la importancia de combatir la estacionalidad y nos comprometemos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance segundo consideramos que se precisa más y mejor cooperación entre municipios turísticos por lo que instamos a las mancomunidades correspondientes que trabajen en esta dirección tercero entendemos que es crucial para el futuro de nuestra principal industria evitar la degradación medioambiental cuatro reclamamos inversiones públicas privadas en infraestructura nuevas tecnologías conservación del patrimonio cultural medioambiente transporte público servicios colectivos equipamiento urbano oferta cultural y de ocio etcétera cinco solicitamos la regulación del uso extensivo de viviendas vacacionales o segundas residencias seis proponemos que se desarrolle el segmento de turismo social andaluz complementario al inserso para contribuir a una mejor estacionalidad y una mayor creación de empleo y riqueza siete opinamos como de especial importancia para el sector limitar la alta presencia de empresas oportunistas de actividad estacional así como de frenar la caída de los salarios al tiempo que se debe de impedir la excesiva contratación a tiempo parcial los falsos autónomos el abuso de los contratos formativos las externalizaciones y las subcontrataciones todo ello en gran parte fraudulentos ocho apoyamos la implementación de medidas que garantice la aplicación del convenio de hostelería para todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en un mismo hotel y la denuncia de los convenios fraudulentos de empresas de multiservicios de las que se valen para la externalización nueve instamos a la inversión en recursos humanos a fin de crear más empleo y de mejor calidad con derechos basados en contratos fijos y fijos y continuos que puedan facilitar la obtención de cualificaciones profesionales diez exigimos que se refuerce la actuación inspectora a fin de mejorar la salud laboral la prevención de riesgos laborales y la ampliación de catálogos de enfermedades profesionales y último nos adherimos a aquellos que apuestan por el reforzamiento de un marco institucional estable democrático y participativo a través de la mesa del turismo que aborde un pacto por el turismo que se lleva a cabo mediante una actitud constructiva propositiva a fin de hacer del turismo una industria económica a servicio de las personas en condiciones de igualdad de derechos de bienestar y sostenibilidad ambiental Muchas gracias señor Rodríguez si quieren ustedes abrir un turno de debate señora Cifrián ¿alguien más va a intervenir? señor Olmedo pues señora Cifrián Nos va a dejar hablar ¿no? Muchísimas gracias se lo agradezco Señora Cifrián siempre les dejo hablar a todos los concejales lo único que les pido es que respeten el turno usted lleva en este pleno ya creo que esta es la tercera legislatura y todavía no sabe cómo funciona permíteme usted que me tome esa licencia así que vamos a respetar los turnos de palabra venga vamos A los hechos me remito señor alcalde vamos a ver nosotros yo voy a explicar la abstención de nuestro voto hay una diferencia abismal entre lo que es el Partido Popular e Izquierda Unida como nos habéis demostrado Por suerte por suerte eso por suerte señor Rodríguez por favor señor Rodríguez vamos a respetar los turnos por favor señor Rodríguez por suerte por suerte me deja usted hablar por suerte empezando empezando por la educación por suerte mire usted desde que hemos empezado esta legislatura han sido escasísimas solamente una que yo sepa la moción que ha encontrado el apoyo de su grupo hay una diferencia entre el Partido Popular que creo que es moderación y vosotros que habéis sido sectarismo ni una de vuestras nuestras mociones ha encontrado aunque ha sido justo no ha encontrado el apoyo vuestro vuestro sectarismo ciega en muchas ocasiones siempre está que presentáis una moción yo no sé si lo que perseguís es meteros con el Partido Popular constantemente en todas las argumentaciones en las que os basáis o realmente defender defender los intereses por los que lleváis esa moción jamás porque se desvirtúa el hecho de siempre argumentar todas vuestras mociones que en muchos casos y aquí es de justicia vuestra moción y os lo digo siempre tenéis que argumentarlo con meterse con el Partido Popular ¿realmente queréis sacar las mociones adelante? yo os pregunto ¿realmente queréis sacar unanimidad y que los argumentos y que las reflexiones y los puntos que ya realmente se llevan en la moción en defensa de este colectivo ¿queréis que encuentre el apoyo de este pleno? nunca lo vais a encontrar con nosotros nunca en el momento en el que siempre hacéis el inciso contra el Partido Popular si realmente queréis la defensa en esta moción de todo el sector de la hostelería que tenéis mucha razón con la excepcionalidad y con muchos otros argumentos que habéis dicho por favor os pido para el sucesivo pleno y en esta legislatura que siempre evitéis confrontación porque nunca vais a encontrar el apoyo así que por favor nosotros vamos a apoyar la argumentación pero estamos cansados de que en esos argumentos siempre se metan con el Partido Popular así que creo en esta ocasión vamos a seguir un criterio nos abstenemos fíjese no vamos a votar ni en contra pero en defensa de todos los colectivos que ustedes llevan las mociones le pido que reflexionen lo que le estoy diciendo muchísimas gracias buena reflexión señora Cifrián aplíquese el parche señor Olmedo por favor buenos días bueno yo quiero argumentar mi modificación de voto respecto a la comisión que me abstuve después que lo hemos hablado el grupo vamos a votar a favor pero sí quiero especificar en tanto que estamos de acuerdo en 8 de los 11 puntos perfectamente de acuerdo de los que se llegan lo que sí queremos especificar mi grupo y yo es que en tanto en la parte positiva Izquierda Unida ha hecho un enfoque respecto a los empresarios que para nosotros es como que los empresarios no tienen buena fe hablamos de empresas internacionales está claro pero como que no tienen buena fe al marcar las pautas de sus trabajadores no consideramos que el problema sea la buena fe o no de un empresario sino que a día de hoy en este país los empresarios se pueden agarrar a la ley para realizar este tipo de acciones cara a sus trabajadores el problema el problema señores no es la buena fe o no de un empresario un empresario lo que quiere es como cualquier empresa tanto privada como pública o sea el conseguir llegar a una eficiencia el conseguir que sus trabajadores trabajen y consigan más productos y en caso de la privada conseguir su lucro es así ahora si hay una ley que lo ampara nos encontramos con el problema global o sea que el problema no es la buena fe o no señora Galán de a lo mejor de los empresarios o de las multinacionales yo creo que el problema es que se pueden basar en la ley pero vamos vamos a aprobar la moción vamos a apoyarla gracias señor Rodríguez si quiere usted cerrar sí pero pedaría que viniera la compañera ¿no? le voy a contestar ¿se ha ausentado? está así la secretaria va a hacer un inciso con respecto al dictamen de la comisión bueno pues señalar que en la primera lectura del dictamen he cometido un error en la misma y lo que se acordó efectivamente se dictaminó en la comisión informativa fue lo siguiente los señores vocales reunidos con los votos a favor de PSOE Izquierda Unida Costa del Sol si puede y alternativa por Benalmádena y la abstención de la concejal no adscrita la señora Beatriz Olmedo Partido Popular y vecinos por Benalmádena acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable aprobación de la moción referida en los términos transcritos disculpen muy bien aclarado y hecho el inciso ¿quiere usted intervenir señor Rodríguez? sí por contestarle a la compañera Beatriz decirle que es verdad que los empresarios utilizan la normativa y las reformas laborales que se han hecho en este país pero nosotros lo que hacemos es constatar unos hechos y los hechos nos dicen que hoy la hostelería por desgracia muchos compañeros muchas compañeras y muchos jóvenes están trabajando en unas condiciones de semicalvitud entonces estamos de acuerdo que los empresarios están haciendo cumpliendo una normativa pero también tenían que ser corresponsables porque los que trabajan también somos personas y son personas y se derechan a trabajar en unas condiciones dignas y con unos salarios dignos no solamente hay que esperar que haya una normativa sino que también podría ser a iniciativa porque ya te digo porque la palabra semicalvitud creo que se nos queda hasta corta y esto que esta moción que presentamos no nos la inventamos es una fotografía que nos plantean los sindicatos tanto comisiones como UGT y el colectivo de la hostelería referente a la compañera Concha pues tiene la costumbre de mentir en diez minutos en diez minutos dice que Izquierda Unida no apoya ninguna moción del PP y acabamos de aprobar una acabamos de apoyar una hace diez minutos ya se le ha olvidado que miente de una manera asidua no lo sé no lo sé referente a que Izquierda Unida cuando habla se siempre confronta con el PP pero que espera que espera poco poco hacemos y además y le digo mentalízase los cuatro años y otros cuatro y otros cuatro nosotros no pensamos como ustedes ni queremos pensar como ustedes podemos coincidir en algo podemos y lo que coincidimos lo decimos pero nosotros no mentimos a nadie si decimos que el Partido Popular miente cuando dice que la como trabaja la gente porque es verdad que hay gente incorporándose al mercado de trabajo pero en condiciones infrahumanas y antes lo que hacía uno ahora lo hacen entre tres y ellos cuentan los tres y lo hace el Partido Popular y el señor Rajoy que es su presidente le gusta a usted o no le guste y estamos en política y como dice su presidente Kikeven y aprendió Izquierda Unida viene a confrontar políticas y eso no es malo lo tiene ya claro pero no mienta hace diez minutos hemos apoyado una moción del Partido Popular porque la creíamos justa Muchas gracias señor Rodríguez procedemos entonces a la votación votos a favor de la moción abstención no hay votos en contra punto número 15 moción del grupo Costa del Sol si puede Tic Tac sobre cambio climático y energía limpia sometido el asunto a votación se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE Izquierda Unida Costa del Sol si puede alternativa por Benalmádena y concejal no adscrito y la abstención de los representantes de Partido Popular y vecinos por Benalmádena proponiéndose en consecuencia al pleno la aprobación por mayoría simple de la moción reseñada señor García por favor bueno lo primero que me gustaría decir es que sabemos que hay ciertas actuaciones que se están llevando a cabo en esta materia el 25% de la energía que se consume proviene de fuentes de energía renovable el Partido Popular dice que no quiere que incidamos de nuevo en las políticas es que nos lo ponéis muy complicado para no incidir habéis habéis legislado yo la voy a introducir como me parezca señora Paloma si no le importa ¿vale? vivimos en una zona con mayor número de horas de sol al año al año sería un privilegio para cualquier país europeo disponer de esa capacidad en cuanto a energías renovables lo que ha hecho el Partido Popular valiéndose de su mayoría absoluta que esperemos que nunca más tenga es legislar en contra de la gente corriente y decente de este país y ponerle un impuesto al sol por surrealista que parezca paso a leer la moción los núcleos urbanos son los causantes del 70% de las emisiones y desde el Ayuntamiento se disponen de las competencias suficientes para dar los primeros pasos en los objetivos que recomienda la Unión Europea la movilidad sostenible la gestión óptima de residuos un aumento al 100% del consumo de energía renovable y el autoconsumo eléctrico público y privado sin penalizaciones legales el autoconsumo eléctrico reduce el impacto ambiental de la generación eléctrica y no implica costa adicional para el sistema además permite mayor capacidad de elección al ciudadano y su restricción atenta contra la libertad individual y económica la energía es un factor fundamental en nuestras vidas y por ello resulta clave asentar las bases del modelo energético que queremos para las próximas décadas teniendo en cuenta el reto del cambio climático pero también las necesidades y oportunidades en términos de empleo y desarrollo de tecnologías a pesar de su ubicación geográfica y de su liderazgo empresarial en materia renovable el autoconsumo no se ha implantado correctamente en España ello se debe primero a la ausencia de un marco regulatorio estable y segundo a la existencia de un marco normativo claramente desincentivado e incluso sancionador especialmente tras la aprobación del artículo nuevo de la ley 24 barra 2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico y del real decreto de nuevo de octubre que regula las condiciones administrativas técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo e imponen barreras al autoconsumo eléctrico ahora que ya se pueden empezar a presentar iniciativas legislativas es el momento de intentar cambiar la ley que dio origen al decreto contra el autoconsumo aprobado en octubre de 2015 e iniciar un proceso de diálogo para tratar de aprobar un nuevo texto consensuado desde lo local debemos comprometernos con el desarrollo sostenible e incentivar cambios en la fuente de recursos que supone la energía renovable es fundamental un cambio de modelo energético para conseguir un cambio de modelo económico España es un país terriblemente dependiente del exterior de energía y estos últimos años el precio de la factura eléctrica ha aumentado y parece que esta tendencia seguirá así cuando disponemos de recursos naturales abundantes para generar energía con tecnología propia de las fuentes renovables sol, viento, agua biomasa, etcétera por lo que todos los esfuerzos hacia el autoabastecimiento son pocos el autoconsumo y la mayor participación de los consumidores en el sector eléctrico están reconocidos por la Unión Europea como el centro de la unión energética pero la actual normativa convierte el autoabastecimiento en enviable y perpetúa el control de la grande eléctrica sobre el sistema una apuesta firme por las energías renovables es una garantía de suministro continuo que permite cubrir una parte importante de la demanda con independencia de los mercados exteriores y de cumplimiento de nuestros compromisos de reducción de emisiones de CO2 la llamada economía verde es un sector con un elevado potencial de generación de empleos locales estables las placas fotovoltaicas cada vez más económicas y eficientes pueden generar energía de una forma barata y limpia son usadas actualmente y de forma muy generalizada en hogares empresas de países como Alemania con muchas horas menos de sol que Andalucía por todo ello el grupo político municipal Costa del Sol si puede propone al pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos uno a la mayor brevedad el municipio será sostenible aportando nuestra contribución para la sostenibilidad del planeta y de las generaciones futuras todos los suministros energéticos se basarán en energías renovables planes de actuación para reducir emisiones identificando focos y reduciendo el uso del automóvil y de derivados del petróleo priorizar criterios de sostenibilidad en las actuaciones en las adjudicaciones y el planteamiento urbanístico implicar a la ciudadanía para la concienciación el diseño la puesta en mancha y el control de las medidas en la próxima renovación de contratos eléctricos para los edificios municipales se incluirá como criterio certificable que la fuente de producción sea renovable y sostenible se considera la aplicación de energías renovables como un criterio de mejora y de aumento de la puntuación en cualquier concurso contrata convenio licitación o negociación con el ayuntamiento dos destinar en los presupuestos sucesivos partidas específicas para la instalación de energías renovables y medidas para el ahorro energético en las dependencias instalaciones e infraestructuras municipales aprobación dentro de la presente legislatura de ordenanzas municipales sobre energía solar en nuevas edificaciones y sobre alumbrado público con criterio de eficiencia atenuación y limitación promover con entidades bancarias la concesión de microcréditos a bajo interés para fomentar la instalación de fuentes de energía renovable y medidas para el ahorro energético en los hogares del municipio proponer a la Junta de Andalucía y en concreto a la Consejería de Economía Innovación Ciencia y Empleo preste un servicio de atención al autoconsumidor que facilite los trámites administrativos una línea financiera específica para las instalaciones y una campaña de comunicación y fomento del autoconsumo en combinación con el ahorro y la eficiencia instar al Gobierno al desarrollo de un nuevo marco legislativo que facilite el autoconsumo renovable que fomente el autoconsumo procedente de energías renovables instar y eliminar las barreras que frena la expansión de una opción tecnológica beneficiosa para el ciudadano la industria y el medio ambiente además generadora de empleo comunicar y promocionar este acuerdo al Gobierno de España el Consejo de la Junta de Andalucía plataforma por un nuevo modelo energético y asociaciones de productores muchas gracias muchas gracias señor García por favor vamos a abrir un turno de debate señora Cifrián señora Sherman nadie más señora Cifrián por favor decirle señor Enrique que no voy a entrar en debate con usted yo no voy a entrar en debate con usted mientras usted mantenga esa verborrea tabernaria que le caracteriza y que le retrata en los últimos plenos así que muchísimas gracias señora Sherman por favor yo quiero expresar el sentido del voto de nuestro grupo porque evidentemente la energía renovable es algo que en nuestro partido siempre hemos llevado a gala incluso el impulso de algunas leyes y quería aprovechar para leer unas palabras de nuestro secretario general de nuestro programa electoral en el que decía queremos suscitar un amplio consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de nuestro modelo energético queremos definir una política energética de largo alcance que asegure a los ciudadanos el acceso a la energía a precios asequibles y convierta al sector energético en factor de competitividad perdón y en motor de innovación y en motor de innovación y generación de empleo reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles impulsando el autoabastecimiento fortaleciendo la seguridad de suministro y luchando eficazmente contra el cambio climático así es que esas son algunas de las razones por las que votaremos a favor muchas gracias señora Cherman señor García quiere usted cerrar el turno de debate o procedemos directamente a la votación pues procedemos a la votación ¿votos a favor de la moción? ¿ascenciones? no hay votos en contra punto número 16 moción de izquierda unida para la gente sobre situación de los servicios de emergencia de Andalucía y en concreto a lo referente al colectivo de gestores telefónicos de emergencia del 112 y el 061 en consecuencia con los votos a favor de don Bernardo Jiménez doña Beatriz Olmedo doña Niña Elena Galán y don Enrique García y la abstención del resto de los asistentes se dictaminó favorablemente la siguiente moción que incluye las matizaciones apuntadas por el señor Jiménez bien señora Galán por favor ¿puedo hacerle la moción? perdón buenos días la Junta de Andalucía se ha puesto en manos de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencia 112 y 061 las cuales exclusivamente gestionan el salario de dichos trabajadores estableciendo para ello unas condiciones laborales devastadoras estas empresas privadas se sirven de edificios públicos utilizando todos los equipamientos desde las líneas de teléfono los ordenadores o todos los complementos y detalles incluyendo los suministros básicos abonados por la Junta de Andalucía con dinero público con lo que además no se hace un uso austero las propias direcciones de correo electrónico de los gestores de emergencia son arroba junta de andalucía punto es y prestan sus servicios a las órdenes de empleados públicos de la Junta de Andalucía que supervisan sus labores hace más de un año se vive una situación de extrema conflictividad en estos centros de emergencia con el endurecimiento de las condiciones laborales de sus trabajadores y donde se sancionan indiscriminadamente o incluso no aplican el convenio colectivo que le asiste de venta telefónica contact center sin que haya dicho convenio sin que dicho convenio tenga nada que ver con la cualificación o actividad profesional que desarrollan se ven sometidos a condiciones que merman su desempeño como gestores telefónicos de emergencia e impiden la conciliación de la vida laboral dado que no le son respetados los tiempos legales de descanso asignándole incesantes cambios de turno sin cadencia lo que les impide tener un ciclo regular y poder conciliar la vida familiar igualmente no se les dota de los recursos de apoyo psicológico necesarios que se requieren ante exposiciones e impactos emocionales inherentes a las gestiones propias de la emergencia la situación se agrava aún más dado que la contrata adjudicataria y la unión emergencia del grupo 11 se permite la licencia de sancionar y despedir a quienes manifiestan legalmente el incumplimiento de los mínimos legales vigentes con excusas inconcebibles la pasividad de la Junta de Andalucía permite que se consientan estos atropellos y que persistan con cargos directivos en las empresas públicas quienes no sabemos bajo qué intereses son cómplices activos para los abusos que se vienen produciendo la Junta de Andalucía ya tiene conocimiento de los nueve despidos realizados hasta el momento en la empresa pública de emergencia EPES del 061 con ocho despedidas del centro de Málaga y una del centro de Cádiz atropellando con ello a profesionales de expedientes intachables con muchas vidas salvadas a su espalda y experiencias de hasta 25 años en el servicio paralelamente la empresa comisionista Illunion ha sido sancionada por la inspección de trabajo por fraude en la contratación y múltiples incumplimientos laborales también por la Agencia Española de Protección de Datos y reiteradamente sancionada y condenada por los tribunales de justicia por violar derechos fundamentales de sus trabajadores y trabajadoras no podemos mirar a otro lado y permanecer como meros espectadores siendo los gestores de emergencia el primer eslabón de la cadena de los servicios de emergencia viendo cómo a día de hoy se siguen produciendo este tipo de incumplimientos y obligando a los trabajadores y trabajadoras a inundar con reclamaciones inspecciones de trabajo juzgado de lo social o incluso la propia Agencia de Protección de Datos como venimos diciendo llevamos más de un año de protestas y huelgas en los centros 061 y 112 y tanto los equipos directivos de las empresas públicas como la propia Junta de Andalucía permanecen estáticos y petrificados y es por ello que debemos poner coto en todo esto sin sentido cuando el propio defensor del pueblo andaluz y el Tribunal de Cuenta de Andalucía han aconsejado por el beneficio de la ciudadanía que la gestión de emergencias telefónicas debe realizarse directamente por la administración de la Junta de Andalucía asumiendo a sus trabajadores por su experiencia adquirida de años y por el gran ahorro económico que supone en las arcas públicas conforme a todo lo anterior el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó dos proposiciones no de ley tanto para el 061 con fecha 22 de diciembre de 2015 como para el 112 con fecha 17 de marzo del 2016 instando al equipo de gobierno andaluz a convertir a pública la atención de la gestión de ambos servicios en los que se incluye el servicio de salud responde inherente al 061 hay muchos ayuntamientos que están siendo conscientes de la relevancia de estos hechos tomando partidos ayuntamientos como Málaga Cádiz Jaén San Fernando Chiclana de la Frontera Puerto Real Rota Jerez de la Frontera Maracena Aguadulce Sevilla Capital Las Gavias y Lloras Dilar Chauchina Albolote Valenciana de la Concesión Medina Sidonia Málaga Jaén Córdoba Granada etcétera incluso hasta ayer mismo que fue aprobado por unanimidad en el ayuntamiento de Fuengirola y que han hecho suyas las reivindicaciones de las plantillas y han aprobado mociones por las que se exige a la Junta de Andalucía la adopción de medidas urgentes para solucionar los conflictos y reparar la degradación de los trabajadores de los centros de gestión telefónica de emergencia igualmente se ha aprobado por unanimidad en el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga ratificándose los términos aprobados en la proposición no de ley parlamentaria por todo lo expuesto rogamos la aprobación del Pleno de la siguiente moción el Ayuntamiento insta a la Junta de Andalucía por el cauce procedimental oportuno y a través de los órganos competentes a recordar al Gobierno andaluz la voluntad del Parlamento tras la aprobación de proposiciones de ley 061 y proposiciones de ley 112 e instar a la Junta de Andalucía a que asuma su responsabilidad y rescate el servicio de los gestores telefónicos de emergencia asumiendo a sus plantillas a través de las empresas públicas existentes en los plazos acordados segundo la eliminación de las contratas en la gestión telefónica de los servicios de emergencias públicos del 112 061 y salud responde por tratarse de servicios esenciales y públicos que deben de ser desempeñados directamente por la administración pública tercero inmediata readmisión de los trabajadores despedidos del 061 de Málaga y Cádiz y retirada de las sanciones fruto de las reivindicaciones de las plantillas por unas condiciones laborales dignas y aquí bueno cuarto exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la legalidad vigente en concreto en lo referido a la puesta en marcha de las acreditaciones profesionales para el colectivo de teleoperación de emergencia norma legal que data de noviembre de 2011 y que hasta la fecha no sea impulsado por la Junta de Andalucía yo creo que esta es una moción de justicia que ha sido aprobada como he leído por una gran cantidad de municipios de nuestro entorno y del resto de Andalucía que viene a recoger además lo que el propio Parlamento de Andalucía ha aprobado y que creemos que no estamos ya solamente ante un problema laboral sino que estamos también ante la necesidad de resolver un problema que está afectando a la calidad de un servicio público creemos que se plantea una salida que se desarrolle por el cauce procedimental y lo dice la misma moción oportuno y no están planteando que se esfuerce la legalidad sino que se adecue a la resolución del problema nadie va a pedir que si los trabajadores que están ahora mismo en un trámite de los juzgados si el juzgado dice una cosa contraria a su readmisión es que no se podrá readmitir indudablemente se pide que se readmitan en este momento y cuando los juzgados disten sentencia firme pues entonces tendrán que asumirse las consecuencias de estar en un proceso de la justicia por lo tanto nuestro grupo va a defender plenamente esta defensa de un servicio público y la defensa de una situación que vienen atravesando los trabajadores y las trabajadoras de estos dos servicios públicos Muchas gracias señora Galán la señora secretaria tenía que hacer un inciso en el dictamen de la comisión El dictamen de la comisión se aprueba en los términos se propone en los términos que ha referido a la señora Galán sin embargo en la comisión también se dictaminó que se incluyesen las matizaciones apuntadas por el señor Jiménez que no se habían leído antes y que son las siguientes que la argumentación recogida en los párrafos primero y cuarto de la misma se hace mención a las condiciones propias del sistema esclavista y afán desmesurado de enriquecimiento injusto lo que entiendo que se ruega que se suprima igualmente señaló el señor Jiménez que de asumir la Junta Andalucía la prestación de estos servicios a su juicio no sería correcto que el personal se incorporase como funcionario estas matizaciones son las que se incluyen en la propuesta y lo que debe entrar en la propuesta de la comisión lo que dictaminó la comisión que es lo que van a votar de todas maneras en la lectura de la moción yo ya he eliminado esas dos frases que el señor Jiménez en la comisión ya propuso vale perfecto perfecto no las apreciaciones que acabo de realizar están incluidas en la moción del grupo municipal izquierda unida sobre situación de los servicios de emergencia de Andalucía también vale vale muy bien pues abrimos un turno de debate señor Lara por favor gracias señor alcalde presidente bueno nosotros como no vamos a estar a favor de esta moción hay algunas matizaciones que hacer en la exposición de motivos pero creo que no va a ser relevante ante la importancia que tiene este dictamen y los puntos que se tocan en este dictamen nosotros creemos que esa gestión directa por parte de la Junta Andalucía va a ser más eficaz y va a evitar un poco lo que está sucediendo con el 061 y emergencia 112 ¿no? nosotros totalmente a favor matizaciones no voy a entrar en valoraciones sobre la exposición de motivos pero sí que se impulse el gestionar directamente a la Junta Andalucía este servicio que tan precario entre comillas está y tanta necesidad hace falta y nos hace falta a esta población gracias una puntualización no es el servicio del 061 y el 112 es el servicio de llamadas que tiene dentro de el servicio telefónico efectivamente no matizar para que quede claro que el 061 y el 112 no están externalizados señora Cifrían por favor nosotros sí lo vamos a apoyar por supuesto porque los argumentos que usted ha dado sí son sí son lógicos y lo creemos además justo el 061 no sé si ustedes saben fue pionera Málaga fueron facultativos de Málaga los que crearon facultativos de la JUSB de Málaga los que crearon este servicio y ha sido uno de los mejores servicios que se han podido crear por parte de los facultativos en los que hay auxiliares en los que hay enfermeros y en los que también hay administrativos que atienden la demanda si es verdad que esta situación de precariedad ha afectado a esta asistencia a los ciudadanos así que creemos justo y además por eso nos vamos a apoyar señor García bueno Costa del Sol si puede también va a votar a favor de esta moción no podemos permitir que intereses privados prevalezcan sobre un servicio tan esencial como el que el que ofrecen las trabajadoras del servicio telefónico de emergencia no podemos olvidar que si de su eficacia realmente pueden depender vidas estas estas compañeras salvan vidas a diario entonces vemos absolutamente necesario el que se apruebe de esta moción gracias señor García señor Jiménez por favor sí bueno efectivamente las matizaciones que se han retirado pues agradece la retirada de la misma para que desde nuestro grupo podamos darle apoyo a este servicio que ya como se habló en las comisiones tiene que estar en manos de las administraciones públicas pero quiero dejar claro una cosa y cada vez que hablamos de las empresas y también puede referirse un poquito a la anterior moción que ha hecho el compañero Salvador los empresarios son los que mantienen este país y que nadie se lo olvide y que el 99% de las empresas velan por la seguridad y por el bienestar de sus trabajadores es más cuando este servicio pasa a manos privadas es porque a la administración pública le sale caro y no le interesa con lo cual lo quiere poner en manos privadas con el fin de que sea el empresario el que tenga que asumir todos los costes y los riesgos y son muchos los que muchas veces se asumen es más muchas veces salen de las administraciones locales territoriales o nacionales licitaciones y se encuentran muchas veces con unos presupuestos que prácticamente una vez que sacan lo que son los salarios y demás el beneficio es cero y a veces y a pesar de ese cero beneficio se termina adjudicando esa obra por mantener sus puestos de trabajo porque la mayoría de los que quieren mantener sus puestos y sobre todo trabajadores que llevan 10, 15 años y no se olvide que son las administraciones las que han arruinado miles y miles y miles de empresas y que esos empresarios han perdido sus casas y su negocio y se ha visto en la necesidad de tener que finiquitar a esos trabajadores muy a pesar de ello y además con el lastre que conlleva de tener que estar con esa deuda para toda su vida incluso en algunos casos a sus familiares en este caso a sus hijos con lo cual sí que es verdad y quiero dejar claro que cada vez que se vaya a tirar un empresario o se quiera de una forma generalizar sobre lo que es el empresario me gustaría que se fueran directamente a esa empresa que si se está portando mal pues bueno que no quede generalizado que son piratas hay piratas porque lo oye todo y en este caso me duele mucho porque yo me siento muy identificado con ellos y sé lo que lo que lleva una empresa adelante y es bastante duro es lo único y por eso que se dejara claro que no son esclavos porque los empresarios no son esclavistas ni mucho menos que se haya retirado esa maltitación eso es todo y gracias muchas gracias señor Jiménez señor Marín sí muy buenas pues yo lo que sí quería hacer es una reflexión después está viendo cómo están el resto del centro del 112 en España pues nos encontramos con una sorpresa bastante grande aquí en Andalucía por ejemplo la propia junta tiene tres tipos de contratos diferentes cosa que no entendemos por eso creemos en la parte resolutoria pues estamos totalmente de acuerdo en que este servicio lo tiene que prestar que prestar la propia administración ya que desde de las 17 comunidades autónomas en 5 son públicas y en el resto está privatizado y en cuanto a los salarios pues hay grandes desviaciones va desde los 17 desde los 17.800 euros hasta los 15.400 pero es que ojo eso encima lo tenemos aquí en la propia Andalucía eso yo creo que no es de recibo en segundo lugar en cuanto a la eliminación de las contratos pues reitero lo que he dicho yo creo que estos contratos estas contratos tienen que ser extinguidas y el servicio lo tiene que prestar la administración pública en cuanto a a los despidos pues yo creo si hay personas despedidas y está ya esto está judicializado cuando la la judicatura de su su resolución si estos si estos empleados llevan la razón que no se les indemnice que tengan que ser readmitidos que no valga con la con la nueva reforma laboral pues te pago tanto y te marchas siempre y cuando estas personas ganen esos juicios que sean readmitidos no dejarlo ahí en ese limbo y para poder apoyar también esta moción a mí sobre todo me gustaría dejar en este punto me dejaré me gustaría remarcarlo bastante y en el último en el de las acreditaciones profesionales eso es lo que hoy cualquier cualquier parte del conocimiento es algo que está atendiendo a la acreditación profesional en función de unos valores formativos de una experiencia profesional y por eso apoyaremos también la moción siempre y cuando sobre todo se haga hincapié en ese tercer punto de los despidos ¿de acuerdo? Muchas gracias señora Galán ¿quiere usted añadir algo? Creo que por el bien del servicio y de los trabajadores esta moción debería de ser aprobada por unanimidad yo creo que no es el momento de entrar en el debate sobre la clase empresarial que tenemos yo creo que cuando hablamos de empresarios en este caso no nos estamos nunca refiriendo al pequeño y al mediano empresario que ya tiene bastante con sacar su empresa adelante con las circunstancias tan complicadas que tenemos en nuestro país y siempre nos estamos refiriendo a las grandes empresas que son las que aprovechan las reformas laborales para aplicarlas duramente y hacer también duras las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras de este país pero como en este caso yo creo que por el bien de estos trabajadores no debemos de entrar más en el debate sino aprobar esta moción que además han traído y nosotros simplemente no hemos hecho eco de han traído las trabajadoras del 061 y 112 pues simplemente pido el voto a favor de esta moción muy bien procedemos a la votación votos a favor de la moción pues unanimidad muchas gracias bueno punto número 17 moción para la modificación esto lo hemos estado viendo en el punto anterior quieren ustedes que continuemos con la moción o prefieren como se va a abrir un periodo de consulta para la aprobación inicial de esta ordenanza y prácticamente esta moción viene sobre lo mismo si quieren continuamos con ella con el procedimiento ordinario o si prefieren hombre yo creo señor alcalde que como viene en el punto del orden del día aunque hemos hecho antes mención si la aprobamos perfecto le pregunto a ustedes que la han presentado siga el planteamiento después si se va a pasar como hemos dicho antes ustedes han decidido ya antes que se vaya a hacer la modificación una vez pues la aprobamos y una vez aprobada se realicen los trámites para su incorporación lee la secretaria el dictamen de la comisión la comisión con la abstención de los miembros de PSOE Izquierda Unida Costa del Sol y alternativa por Benalmádena y los votos a favor de doña Ana Macías doña Yolanda Peña doña Concepción Cifrián don Bernardo Jiménez doña Beatriz Olmedo y don Juan Antonio Lara dictaminó favorablemente la moción señor Moya si de forma un poco esquemática porque hemos hablado antes pero también muchas veces por el público presente pues también explicar un poco el sentido de la moción esta moción viene a recoger pues se denomina con una sigla que es CES que viene de la denominación de captura esterilización y suelta lo que viene a decir es un problema que además se viene produciendo hace muchos años y cada vez más en aquellos pueblos donde cada vez la población es mayor y es la cantidad de gatos callejeros que tenemos en la calle que se llama según los términos según los términos un poco así más técnicos se llaman gatos ferales es un nombre que a lo mejor no lo conocen pero es como se denominan a los gatos que han nacido y que están en contacto con los humanos esa es la denominación y lo que aquí se viene a tratar es que ya pues de un tiempo a esta parte hay una preocupación por parte sobre todo de personas de protectoras de animales amantes de los animales para poder un poco legalizar una situación que actualmente es vamos a decir ilegal porque dar de comer a los animales en la calle actualmente es ilegal y podría llevar y conllevar a una sanción yo me acuerdo y esto hace ya unos cuantos años que cuando yo era concejal de sanidad de este ayuntamiento venían a verme muchas veces las señoras que daban de comer a los animales un poco a regañarme ¿no? hombre como usted que es veterinario es capaz de sancionar a este tema y yo le doy usted porque es que la ley es así igual que dice que no se pueden ir los perros a la playa ¿no? hay muchos debates que hay y que este es uno de ellos entonces yo considero que aquí realmente pues después de muchos años se ha podido conseguir por lo menos darle una fórmula legal y una solución y tampoco con un coste para el ayuntamiento elevado porque el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es aprobar un convenio hay ya una asociación que se llama TIDUS para hacer un convenio en el cual ellos se responsabilizan de que en todo aquel sitio donde haya gatos callejeros pues haya una responsabilidad por parte de esa comunidad por parte de esta asociación para llegar a un acuerdo primeramente de coger un veterinario clínico privado que haga un programa de cómo hay que realizar todas las actuaciones que tiene que hacer allí cuestión de esterilización vacunación inmunización analíticas y toda la cosa para que el animal que después se quede suelto pues quede ya por lo menos que no sea un peligro como decía antes la Concepción de la Sanidad un peligro para la salud pública porque este animal está controlado con su identificación con su esterilización y evitar también que se vaya procreando tengan en cuenta que hay un dato también veterinario que una gata a los seis meses está ya en edad productiva de reproductiva mejor dicho esta puede reproducirse y a los dos meses puede tener ya cuatro o cinco gatos de los cuales la mitad son machos y la mitad son hembras multipliquen ustedes así y fíjense de una gata callejera o feral la cantidad de gatos que pueden salir por tanto bueno yo considero que como el convenio está aquí lo hemos hablado antes pues yo creo que aquí lo que se pide es la propuesta de la votación para que se apoye esta moción y se incorpore una vez que ya se ha decidido así por el equipo de gobierno se incorpore de la forma mejor posible a la nueva ordenanza y contemple si no en su totalidad algún tipo de literatura donde por lo menos haya un compromiso expreso de que es la intención del ayuntamiento el poder llevar a cabo este convenio y colaborar con los medios que aquí se expresan simplemente eso Muchas gracias señor Moya señor Lara por favor Gracias señor alcalde bueno tras la explicación que ha dado el compañero Enrique Moya la verdad que bastante constructiva y sobre todo que habrá dejado muy clara lo que es la situación del control de estos gatos ferales bueno yo sobre todo lo que digo que es una lástima que anteriormente no se haya tenido en cuenta las modificaciones por nosotros presentadas porque se contemplaban lo que nuestros compañeros aquí en la oposición el PP esa moción planteaba y bueno también decir y señalar que esta ordenanza se dio y se vio el día 22 y nosotros presentamos esa modificación el día 28 a sabienda de que de por medio ha habido tres días no laborables entonces yo creo que se ha presentado en un tiempo récord esta modificación independientemente de que se quiera o no apoyar gracias primero por puntualizar eran tres días laborables no no laborables le vuelvo a insistir señor Lara es que con tres días laborables con toda la gestión fiestas patronales es muy complicado aparte le faltan los informes es que vamos a votar en un ejercicio de pura fe estamos hablando de una moción que presentó el Partido Popular que está informada en la comisión y que existe un dictamen lo único que le he dicho es que es preferible tener ese dictamen y que no te dé tiempo a verla es lo único que le he dicho nada más vamos a proceder a la votación de la moción si os parece o queréis añadir algo más nada más pues procedemos a la votación ¿votos a favor de la moción? pues se queda incluido en seguimos con el pleno punto número 18 moción del Partido Popular moción del Partido Popular de declaración de Arnaldo Tegui como persona non grata de Belormadena con la abstención de todos los grupos y el voto favorable del grupo Partido Popular se dictaminó favorablemente la referida moción pues señora Cifrián por favor antes de hacer la lectura de la moción me gustaría hacer un inciso nosotros con ningún fin electoralista hemos llevado esto porque si lo hubiéramos llevado con un fin electoralista lo hubiéramos llevado al pleno anterior eso porque se han hecho algunos incisos en una comisión lo segundo llevamos aquí este pleno al ayuntamiento de Belormadena porque nos sumamos a una misma petición que han hecho muchos y que han aprobado muchos ayuntamientos de toda España fundamentalmente ¿por qué? porque se está declarando un señor como héroe de paz un señor que tiene las manchadas las manos de sangre y nos parece fatal entonces ahora voy a proceder a la moción a leerla a hacer la lectura de la moción el secretario general de Sor tu líder de Bildu Arnaldo Tegui ha sido invitado recientemente por la alcaldesa de Barcelona de Acolau y el presidente de la Generalitat a realizar una visita oficial a Ciudad Condal y al Parlamento Catalán con el fin de contribuir a la campaña mediática que en el entorno de la izquierda Berchale está tejiendo para difundir lo que denomina situación en proceso de paz y los derechos de los presos vascos y contribuir así a la proyección de Otegi y de sus socios cara al futuro político del país vasco ya lo hicieron hace una semana los eurodiputados de los grupos del Parlamento Los Verdes Alianza Libre Europea invitándonos a participar en un círculo en un círculo en un círculo de conferencias organizado por el grupo de amigos del país vasco la presencia de Otegi en la máxima institución que representa a todos los ciudadanos europeos y catalanes ha recibido de inmediato y absoluto rechazo de numerosos europeos y catalanes y de numerosos partidos políticos asociaciones que representan a miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y a todas aquellas víctimas del terrorismo periodistas parlamentarios distintos miembros de las cámaras alcaldes concejales de todo el país en los 50 años de historia de ETA hay más de 850 víctimas y otras 150 que aún no están reconocidas el grupo parlamentario popular europeo intentó en vano frenar su visita además las eurodiputadas del grupo popular Teresa Jiménez Becerril hermana de ese matrimonio de Sevilla con niños menores que fueron aceptados a balazos en las calles de Sevilla y del grupo OPEID Maite Pagazarturtúa remitieron una carta al presidente de la cámara Martín Schult exigiendo expulsar al dirigente de la izquierda Berchale si durante su estancia en el Eurocámara hacía en algún momento apología del terrorismo por lo cual ha estado 6 años en prisión esta misiva fue respaldada por los eurodiputados españoles del Partido Popular de Ciudadanos y de UPyD y se negaron a sumarse a ella los eurodiputados del PSOE y de Izquierda Unida de Podemos y del PNV resulta sorprendente que estas instituciones la europea y la catalana no hayan impedido la visita de Otegi justificando en el hecho de que se trata de un asunto que no competa al Pleno y que no tiene competencias para intervenir en contra de las invitaciones que hacen los diputados o los grupos de la Cámara salvo que haya motivos de carácter penal invocados en los Estados miembros de la Unión Europea en este caso este señor ha sido justiciado y ha sido penalizado resulta aún más sorprendente que haya eurodiputados y políticos de otros países que por desconocimiento o maledicencia hablen sin rigor alguno sobre lo que denominan un proceso de paz derecho de los presos vascos o presos políticos o se refieren a Otegi como un hombre de paz es conveniente recordar que Otegi acaba de cumplir pena como he dicho ya de enaltecimiento del terrorismo y de exaltación del terrorismo y que está condenado en la actualidad por intentar reconstruir en calidad de dirigente a la ilegalizada organización Batasuna el brazo político de ETA bajo el nombre de Bateragune se da la circunstancia además de que cumple una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público hasta febrero del año 2021 cuesta comprender que la institución europea instalada en el corazón de un continente duramente castigado por el terrorismo internacional como hemos visto en Turquía hace apenas unas horas cuyas naciones contienen duramente cuyas naciones representadas hunden sus raíces en el humanismo y la libertad cuyo pasado reciente de división entre países hermanos ha sido superado mediante la defensa de valores y principios como la vida y los derechos humanos permita la presencia del dirigente de una organización sea cual sea su nombre y legalizada por el Tribunal Supremo e integrada en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y de todos los Estados Unidos ¿Tienen tan frágil memoria las instituciones europeas y catalanas? ¿Acaso la dignidad cabe como norma en algún reglamento? ¿Sería de todo punto incomprensible que por ejemplo se permitiera cualquier organización acudir al Parlamento Europeo o al Parlamento Catalán o a este Pleno a defender causas que de cualquier manera pudieran beneficiar a los asesinos de los atentados de París de Bruselas de Turquía o crearía estupor que hubiese eurodiputados parlamentarios catalanes senadores concejales que en muy pocos años enalbolaran los intereses políticos de estos terroristas por el simple hecho de que ya nos siguen matando y lo que han hecho ¿dónde queda? del mismo modo es una inonimia que un condenado como dirigente de una organización política vinculada a una banda terrorista mafiosa criminal que es esta que ha asesinado a casi 850 personas en nuestro país pise las instalaciones de una Eurocámara y de un Parlamento catalán alguien que no condena los crímenes perpetrados por esta porque no los ha condenado aún y que no pide perdón a las víctimas que no contribuye con la justicia para esclarecer numerosos casos aún pendientes más de 150 asesinatos aún pendientes y para que la banda terrorista entregue las armas y que en la actualidad cumple una pena de 6 años y 6 meses ya la ha cumplido de inhabilitación especial eso sí la tiene inhabilitación especial para el ejercicio del derecho y sufragio pasivo repito inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público no puede utilizar las instituciones públicas para autoproclamarse hombre de paz y buscar una proyección política que le ha sido sesgada por la justicia despreciando cualquier sentencia judicial y buscando cualquier vericulto legal para poder ser lendacari del país vasco ni él ni los partidos políticos que le arropan y le aplauden pueden llamarle hombre de paz creo que no cuando se sitúan de manera equidistante entre las víctimas y los verdugos en este proceso ni hay ni hubo guerra en este proceso están al lado de la sociedad española y de la vasca que quieren vivir en libertad en concordia y por otro lado un grupo terrorista que históricamente se ha alimentado de los asesinatos y de la extorsión como único modo de vida para reivindicar unos argumentos que se pueden reivindicar sin necesidad de la violencia ni de la matanza para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo por la dignidad de la sociedad española y en defensa de la vida de la paz y del estado de derecho el grupo popular presenta los siguientes acuerdos primero la condena del ayuntamiento de Benalmádena ante la utilización que Arnaldo Tegui ha hecho de la Cámara Europea y Catalana máxima representación de todos los ciudadanos europeos y catalanes y por tanto la necesidad de que ninguna institución pública empezando por los ayuntamientos por el propio ayuntamiento de Benalmádena contribuyan a la proyección mediática de aquellos que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y por tanto impidan su visita la desaprobación de aquellos políticos que pongan en tela de juicio las resoluciones judiciales de tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en la lucha contra el terrorismo y de aquellos que emprenden campañas de desprestigio dentro y fuera de nuestra frontera contra estos tribunales buscando dañar su imagen y la de la justicia de un país como España donde el Estado de Derecho sí funciona que el Estado de Derecho la unión de todos los demócratas y el cumplimiento de la ley el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han visto mermados muy mermados durante los años en los que ETA los ha matado y la defensa de la memoria y la dignidad de todas aquellas víctimas 850 personas más 100 más de 150 sin reconocer y la clara vulneración de los derechos humanos puedan atentar contra la dignidad de las víctimas y de las instituciones democráticas europeas y estamos al pleno del Ayuntamiento de Benalmádena a declarar a Arnaldo Tegui como persona non grata en la localidad de Benalmádena por todos los motivos citados en la exposición que ya he referido dar traslado a los presentes acuerdos del presidente del Parlamento Europeo a la presidenta del Parlamento Catalán al presidente del Parlamento Andaluz y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ya está muchas gracias muchas gracias señora Cifrián vamos a abrir un turno de debate ¿quién va a intervenir? señor Hernández señor Jiménez señora Galán y señora Sherman señor Hernández en Vicente lo primero que no sé si a usted se me escucha o no se me escucha lo primero que soltaremos un poquito de verborrea tabernaria porque es lo que toca que será siempre mejor que hablar con mentalidad tabernaria pero bueno vamos a votar que no a esta moción porque creemos que es oportunista y miserable porque el conflicto vasco y en especial la violencia de la banda armada ETA ha traído mucho dolor a este país y ahora que nos encontramos en un proceso por fin definitivo de esta violencia y de resolución de este conflicto este tipo de declaraciones no hacen más que dificultarlo y alargarlo en el tiempo vamos a votar que no porque sería una falta de respeto a todos los vascos y a todos los que están trabajando por lograr la paz definitiva y una convivencia sin odios y votaremos que no porque el señor Otegi con el cual no nos une absolutamente ningún ideario político ni ideológico que aparte ni ha venido nunca a ver al Madena ni se le espera ha pagado nos guste o no sus cuentas con la justicia y porque lleva tiempo pidiendo el fin de la violencia y votaremos que no porque con algo que tanta desgracia nos ha traído no deberíamos tratar de conseguir réditos partidistas que si no lo han presentado ustedes antes de las elecciones es porque no les ha dado tiempo y sobre todo cuando nunca se ha declarado persona non grata en este municipio a ninguno de los que han sido responsables de tantas muertes en la historia reciente de nuestra tierra porque votar a favor de esta moción significaría que por muy en desacuerdo que estemos estaríamos declarando non gratas a todas las personas con una ideología que por mucho que podamos entender que fomenta el odio y la violencia no deja de ser eso una ideología y por lo tanto podríamos hacer lo mismo con cualquier persona franquista o con quienes han firmado sentencias de muerte para dejarlo meridiamente claro no vamos a votar en contra de esta moción votamos en contra de su actitud porque con esa actitud oportunista y miserable pretenden enfangar el terreno sobre el que debemos construir un futuro de paz y convivencia entre todos los habitantes de este país y que es su partido el que sabe sembrar bien de odio y de desigualdad muchas gracias señor Hernández señor Jiménez por favor sí bueno no pensaba intervenir pero por alusiones a la compañera bien propaganda electoral sí que lo es pero que quede claro que vamos a votar a favor esta moción sin lugar a dudas Utegui no ha hecho el bien en este país y eso no me cabe la menor duda pero que se haya presentado en todo el país por su partido entre mayo y junio sin lugar a dudas era un posturio político y le digo más el pasado 23 de febrero del 2016 el señor Mariano Rajoy presidente de su partido y además ahora presidente de funciones fue declarado persona non grata en su ciudad natal Pontevedra así como el ministro Berg y Ana Pastor también han sido declarados personas non gratas en diferentes ciudades de este país eso no significa nada porque es que además esto no tiene ninguna validez jurídica y el señor Arnaldo Tegui puede venir a ver el Madena sin ningún problema se haga o se vote lo que se vote para que lo sepa pero digo más si empezamos a traer este tipo de de personajes pues les recuerdo que hay dictadores hay terroristas genocidas violadores y si vamos a empezar con esa lista creo que nos podemos tirar aquí dos legislaturas presentando cientos y cientos de personajes de este tipo incluso algunos se atreven a hacerse fotos con el dictador Obiang como fue el presidente Rajoy en Guinea y sin embargo usted no ha venido aquí para que este señor sea declarado persona non grata pero bueno como le he dicho por aclarar un poquito eso de que ha sido un postureo político que así también incluso vuestro partido ha declarado a los que han llevado como persona non grata a Mariano Rajoy en Pontevedra de postureo político y teatro pero en nuestro caso ya le digo la moción en sí la vamos a votar a favor para que después nos diga que no hemos retratado y demás por quedarnos al margen de eso pero que ya en lo sucesivo este tipo de propuestas de mociones y demás populistas indistintamente está a favor o no no creo que vayamos a seguir apoyándolo porque siempre se va a hacer en fechas cercanas para buscar más populismo que incluso algunos que dicen que son populistas eso es todo Muchas gracias señor Jiménez señora Galán Bueno yo iba a hacer un discurso un poco parecido al que ha hecho mi compañero Juan Ramón pero yo creo que mejores palabras no voy a tener no voy a encontrar una expresión mejor que la que él ha encontrado y por lo tanto nos adherimos plenamente al manifiesto que ha hecho mi compañero Juan Ramón decirle que sí lo consideramos electoralista por desgracia es muy triste jugar con las centenares de personas que han perdido la vida desgraciadamente y si nos ponemos así pues la verdad es que podemos empezar con una lista interminable como decía Bernardo mismamente con aquella persona que apoyó una guerra que sí que llevó la muerte también a miles y miles de personas y que sin embargo nunca se le ha declarado persona non grata por lo tanto como no nos gusta aprovechar las miserias humanas vamos a votar en contra de esta moción muchas gracias señora Galán señora Sherman sí hola de nuevo nosotros queremos dejar clara la posición de nuestro partido en contra de todo tipo de violencia y contra todo tipo de terrorismo no se puede tolerar ninguna expresión de violencia física o verbal por tanto entendemos que una vez cumplidas las condenas correspondientes y aprendiendo de los procesos que otros países han llevado a cabo en torno a sus problemas de terrorismo como es el claro ejemplo de Irlanda nuestro voto será la abstención Otegi es el representante de una parte de la sociedad vasca y como país democrático la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas y el diálogo una obligación de una sociedad moderna declarar una persona non grata en nuestro municipio no nos parece la manera de fomentar el entendimiento debemos retirarnos de acciones que sigan promoviendo el miedo en la sociedad y el rechazo del que piensa diferente y queremos reiterar nuestro rechazo más absoluto a cualquier expresión de violencia Muchas gracias señora Sherman voy a no vamos a cerrar el turno de palabra vamos a proceder a la votación señora ha hecho usted una distinción y aquí todo el mundo está 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 viéndolo perfectamente usted ha dejado a la señora Galán intervenir una segunda ocasión porque era la que presentaba la moción por favor no tiene usted el turno de palabra vale dicho esto vamos a proceder a la votación os voy a pedir a todos los grupos de verdad que esto de personas no engratas que es que podemos alargar la lista desde la hasta la zeta y no terminar nunca vamos a nombrar personas no engratas aquellas que habiendo cometido delito o cualquier tipo de barbaridad vengan a Benalmádena que al menos tengan o su lugar de residencia o de vacaciones en Benalmádena usted ha dejado al resto de los grupos participar hemos acabado señora Cifrián votos a favor de la moción votos a favor de la moción se está retratando señor alcalde se está usted retratando todos lo están viendo no quiero decir más señora Cifrián lleva usted en este pleno ya son tres legislaturas va para 12 años no conoce usted el funcionamiento que la señora Galán le ha dejado un segundo turno y a todos los que han presentado la moción le ha dejado usted un segundo turno menos a mí menos a la representante del Partido Popular no señor no me ha dejado usted un segundo turno y al resto sí al resto sí no no todos han hablado de un solo turno no señor la señora Galán acaba de responder a todos y acaba de responder en un segundo turno votos en contra abstenciones muchas gracias a todos vamos al turno de ruegos y preguntas punto número 19 pregunta del concejal don Juan Antonio Lara Martín sobre si tenían permiso del ayuntamiento las personas o empresas que cortaban varios árboles en los alrededores de la guardería municipal Arcoiris el día 21 de junio ruego se nos mantenga informado el pasado día 21 de junio tras estar sobre las 2 y 10 de la tarde en la zona norte de Benalmádena vi como tres personas estaban cortando cipreces en un terreno municipal entonces al ver eso cogí y advertí tanto a los distintos concejales varios concejales inclusive a la policía local tal fue mi extrañeza que bueno le pregunté a los funcionarios o a las personas que estaban ahí trabajando que no llevaban ropa de la concesionaria municipal que se me encararon y encima tuve que hacerle frente pidiéndole la responsabilidad de por qué estaban talando esos cipreces en zona municipal ustedes veis bueno tengo aquí fotografías que lo demuestran los concejales lo saben la policía abrió denuncia pero ya no solo esa era mi mi sorpresa sino que se quedó se salvó un árbol pero es que al día siguiente después de haber salvado ese árbol me encuentro que está cortado después de haber hecho la denuncia entonces paso a hacer las preguntas ¿tenía permiso por parte de este ayuntamiento estas personas o empresas para proceder a cortar y hacer leña de estos árboles que sacó más de un camión? si no tenían permiso para cortar estos árboles árboles que conozco desde hace 25 y 30 años ¿qué sanción se va a efectuar sobre esta actuación y qué método se va a utilizar para valorar y cuantificar la misma? ¿quién es el responsable o responsable de contratar a estas personas para cortar estos árboles? ¿cómo se va a restituir esta zona? ¿y con qué árboles y qué acción va a tomar este ayuntamiento? y por todo ello ruego que se nos mantenga informado en todo momento y sobre todo las vías que se están tomando en relación a todo lo anteriormente preguntado ya sabe el concepto al competente que yo me personé en sus delegaciones me comentaron de que en un principio no había decretos al respecto de que solamente había un desbroce solo exclusivamente y yo quiero en cierta medida y sobre todo porque los vecinos a raíz de yo haber esto hecha esta denuncia me están preguntando que qué pasa con esto y yo sobre todo ruego que esto no se mantenga impune porque la verdad en vez de sembrar árboles sembrar madenas estamos para atrás no solo dejando de sembrar sino encima cortando y permitiendo según he visto que se corte gracias 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 señor Lara señor Villazón bueno en primer lugar buenas tardes te informaré y en primer lugar decirte que no se está permitiendo de que se corten árboles es una expresión tuya que lo dices yo te digo como ha sido todo esto empieza por la hermandad sacramental que pide que se corte pide a Emma Besa que se corten todos los árboles muertos que están allí y que se haga un desbroce Emma Besa pide permiso a parques y jardines para el corte debido a la sequedad y la caída y la mala imagen para los visitantes parques y jardines le contesta que si los árboles o las ramas a eliminar están secos o muertos no se hace necesaria autorización ninguna solo que le contesta parques y jardines por eso dice que no tiene autorización Emma Besa que es la que la que lleva el tema del depósito manda a una empresa allí a cortar después de que sucede lo que tú comentas se le pide a Emma Besa que justifique por qué ha cortado esos árboles la empresa ha mandado Emma Besa por medio de la empresa ha mandado ayer un informe diciendo que esos árboles estaban secos o enfermos este informe lo tiene el técnico de parques y jardines que el que tiene que valorar si es cierto o no es cierto el informe hombre yo no te voy a decir si es cierto no está firmado por un técnico agrícola de la Universidad de Sevilla y un técnico forestal de la Universidad de Huelva pero vamos a ver el que tiene que dar decir si es correcto o no es correcto es nuestro técnico del ayuntamiento ¿tiene permiso para los árboles secos y muertos? si no es cierto pues lógicamente contra él se empleará todo lo que dice la ordenanza todo lo que dice la ordenanza se le sancionará a la mayor medida que se le pueda sancionar pero hasta que nuestro técnico nos diga si este informe es cierto o no es cierto yo no te voy a valorar si eso entre otra cosa porque yo no he visto los árboles si estaban secos o no yo me imagino me imagino y eso es hablar por hablar que habrá hecho de todo pues habrá cortado secos sino secos señor Lara por favor pero el técnico me entiende lo que te quiero decir el que tiene que valorar el informe si es cierto o no es cierto muchas gracias punto número 20 señor Alcarde perdone es que no me ha respondido a todas las preguntas ¿cómo se va a restituir la zona? yo contesto si es cierto que los árboles que ha cortado estaban en condiciones y no las debía cortar se habrá que sancionar y con la multa que paga que él tenga que pagar por haber hecho eso él o en Mavesa y sea responsable pues se repoblará la zona muchas gracias señor Villazón punto número 20 ruego del grupo municipal Partido Popular de copia de la propuesta del nuevo sistema de limpieza implantado sí buenas tardes a todos y a todas efectivamente para resumir simplemente lo que queremos desde el Partido Popular es nuestra tarea y labor constructiva de colaborar con el equipo de gobierno y por mejorar las condiciones de este ayuntamiento y el servicio que presta a los ciudadanos simplemente pues poder tener acceso o copia a lo que es el informe técnico me imagino que tiene la delegación de servicios operativos sobre el cambio del sistema en cuanto a la limpieza en nuestro municipio punto número 21 pregunta del grupo Partido Popular sobre simulacro de accidente y nuevas actuaciones tras la remodelación de la antigua Nacional 340 ruega se habiliten nuevos pasos peatonales residentes me dijo usted en los últimos plenos que si me pongo a favor o me pongo en contra de esta medida le digo y le vuelvo a reiterar como llevo a muchísimos plenos sobre este tema que estamos muy en contra de esta medida muy en contra de cómo se ha desarrollado esta medida de cómo se ha formalizado y de lo mal que se ha hecho porque no lo ha hecho con las cosas que tenía que haber hecho para mantener la seguridad de los ciudadanos de Benalmadena eso es así de claro para que usted le quede claro pero vamos a continuar con la exposición de los motivos residentes y usuarios de la antigua Nacional 340 en la actualidad la avenida Antonio Machado y avenida del Sol nos muestran su preocupación por los problemas y los accidentes que se suceden a diario o que puedan suceder sin dicha vía tras la reducción de un carril en cada sentido de circulación para habilitar aparcamientos continúa mostrando sus dudas tras la respuesta dada en los plenos por parte del Gobierno local sobre las medidas de seguridad tomadas tras la citada remodelación por todo ello formulamos las siguientes preguntas se ha desarrollado ya ese simulacro de accidentes que nos anunciaron para evitar los problemas derivados ante la existencia de la mediana jardinada de un solo carril de circulación que nuevas estaciones se van a tomar en este vial para evitar accidentes y luego varias cosas se contemplen la habilitación de nuevos pasos peatonales a lo largo de todo el vial para evitar atropellos a diario todos los que vivimos en la zona costera que sufrimos esta medida vemos como la gente cruza porque no tiene pasos peatonales y la visibilidad es malísima cuando están los coches aparcados se están creando unas situaciones de grave riesgo para los ciudadanos se pinten también las señales horizontales y se dispongan las señales verticales las que se informan a los que circulan por la vía de la existencia de una fila de aparcamientos muchos extranjeros con coches alquilados estamos viendo que utilizan cuando no están ocupados los aparcamientos esa parte del vial creyendo que es un carril normal porque no saben que eso es una zona de aparcamiento no está señalizada debidamente esa zona de aparcamiento y también se producen situaciones de riesgo y accidentes también ha habido accidentes que se habiliten los pasos alternativos en las medianas para posibilitar el paso de los vehículos policiales y de emergencia recientemente hemos visto como dos trabajadores de una empresa de jardinería se han visto los pobres han tenido un accidente porque se cruzó un perro y la policía tuvo que ir en el sentido contrario a pie para poder atenderlos lo hemos visto todo en las redes sociales porque no hay pasos alternativos en las medianas para posibilitar el paso de vehículos policiales y de emergencia para poder evacuar a los heridos de accidente y evitar con ello casos tan flagrantes y penosos como el que acabo de incidir muchísimas gracias muchas gracias como son varias preguntas señor Ramundo repone usted una de ellas si vamos a ver si bien esta pregunta está dirigida al concejal de seguridad Javier Marín debo decir que me consta que están instrumentando todos los medios para y recursos para que en próximas fechas se lleve a cabo el simulacro en virtud de ello y a petición del concejal Javier Marín nuestra área de urbanismo le está preparando todos los planos del mencionado vial los que se le facilitarán en breve y que servirán para determinar la zona de actuación para dicho simulacro programado en respuesta a los ruegos el tema de pasos peatonales señales horizontales y verticales y se habiliten pasos alternativos en medianas para posibilitar el paso de vehículos policiales y de emergencia tengo que decir lo siguiente lo que usted menciona en estos ruegos siempre lo hemos tenido en cuenta y no solo esto sino más elementos por ejemplo disponer monaguillos al inicio de las zonas de aparcamiento construir más rotondas mejorar notablemente la señalización mejorar las zonas entre los aparcamientos y los guardarraíles ya que hoy día hay algunas zonas de aparcamiento que no cuentan con acerado pasos alternativos en mediana señalización de zonas de aparcamiento zonas de abrigo al inicio de aparcamiento reductores de velocidad mayor cantidad de captafaros disponer carteles informativos que indiquen a los conductores cuáles son las vías alternativas para reconducirlo hacia ellas a fin de contribuir a la descongestión de la vía para desalentar a los conductores a que transiten por esta vía y alentarlos a que utilicen la autovía del Mediterráneo etcétera etcétera pero todo ello conlleva una inversión importante puesto que es necesario la elaboración de un proyecto integral y llevar a cabo una obra que teníamos pensada hacer entre finales de 2016 y comienzos de 2017 dado que queremos saber previamente cuál será el resultado de esta prueba piloto debo insistir una vez más y creo que con esta ya son varias veces que esta es una medida transitoria y provisional que es una prueba piloto y después del verano tomaremos la decisión definitiva pero tengo que decir algo veo con agrado que nos estáis pidiendo ya mismo que vayamos pensando en mejorar la seguridad vial de este boulevard lo que me hace pensar que ya estáis empezando a aceptar los cambios propuestos como miles de vecinos turistas comerciantes y hoteleros de la zona quienes en forma directa y también a través de las redes sociales nos siguen agradeciendo el cambio y alentando a que este vial se mantenga tal y como está hoy diseñado le he solicitado a nuestro técnico de la sección de vías y obras que me facilite un cálculo estimativo para los pasos peatonales y las señalizaciones de aparcamientos estos dos conceptos y aquí tengo el informe extenso del técnico de vías y obras solamente para esos dos conceptos la inversión asciende aproximadamente a 52.000 euros para casi 5 kilómetros del vial a esto hay que añadirle todo el resto de conceptos que serían necesarios para hacer esa vía como todos queremos hacerla segura pero entendemos que por responsabilidad y en sintonía con lo prometido debemos esperar a que finalice el verano sin acometer de momento muchas más obras que mermen las arcas municipales sin saber fehacientemente si la prueba piloto va a ser un éxito o no no perdamos de vista que a corto mediano o largo plazo la avenida Antonio Machado y la avenida El Sol deben convertirse en un boulevard en el que se otorgue más protagonismo a los peatones y ciclistas respecto de los vehículos por último decir que desde este equipo de gobierno se pondrá mucho énfasis en la educación vial dado que por más señales o más advertencias que pongamos si no hacemos pedagogía y no educamos a los conductores de turismo motos taxis autobuses y camiones seguiremos padeciendo accidentes provocados por la imprudencia de los mismos transgresión de las velocidades permitidas adelantamientos prohibidos o inapropiados aparcamientos en zonas prohibidas falta de respeto a las señales y a los semáforos conducir bajo el efecto del alcohol o sustancias prohibidas etcétera etcétera sabemos que desde tráfico se hacen continuas campañas para reducir los índices de siniestralidad de hecho desde el año 2000 hasta la fecha se han reducido notablemente los accidentes de tráfico pero todavía falta mucho por hacer y desde todos los grupos políticos debemos aportar nuestro granito de arena para concienciar a la población a efectos de que se puedan reducir al máximo posible los accidentes y en relación a este tema de la siniestralidad me gustaría que el concejal Javier Marín haga algún comentario al respecto en cuanto al tema de la siniestralidad yo toda la semana en las entrevistas que tengo con los técnicos municipales incido bastante en que me vayan dando esta información y le puedo comentar que en el periodo diciembre a mayo del 2015 hubo 10 accidentes y en el periodo diciembre del 2015 mayo del 2016 llevamos contabilizados 11 accidentes y me reiteran que lo que es la diferencia es inapreciable y no se determina que las modificaciones viarias tengan una repercusión directa en materia de accidentabilidad al mismo tiempo no sé si se recuerda usted que aquí mencioné no sé si fue en el pleno anterior o hace dos plenos que instaba tanto el cuerpo de bomberos como policía local a la hora de abordar los posibles accidentes que se podía hacer en el sentido de la marcha o en el sentido inverso en el mismo carril ya que los carriles están cortados hay veces en los que tanto los vehículos de emergencia como la propia policía pues el acceso como lo hacen es de forma inversa en el en la forma en el planteamiento de los de cómo de abordar las emergencias en este sector del municipio se está barajando esa posibilidad por eso se ha solicitado a vías y obras una planificación en GIS lo más exhaustiva posible para que esté disponible tanto para bomberos como policía y protección civil a la hora de poder abordar los accidentes en cada uno de los tramos de la vía no sé si con esto queda usted contestado o no con la información que le hemos dado muchas gracias señor Marín punto número 22 pregunta del grupo municipal partido ocular sobre el plan de empleo local son muchos los vecinos y residentes los que a diario nos preguntan por los planes de empleo municipal son muchos los plenos que hemos llevado a esa pregunta por todo ello formulamos las siguientes preguntas tienen ya desarrollado el empleo local este plan de empleo local ese que tanto nos pedían a nosotros cuando estaban ustedes en la oposición señor alcalde y todos y los que reiteraban continuamente que era necesario un plan de empleo local pese a los planes de la Junta de Andalucía llevamos un año a cuántos desempleados va a dar empleo qué tareas son las que van a ejecutar en qué fecha se va a iniciar y para cuándo se van a dar los detalles de los baremos y de la selección de los mismos lo digo porque no para la gente de preguntarnos muchas gracias señor Olmedo sí buenos días otra vez pues sí señora Cifrián desde la concejalía de personal y empleo hemos ya elaborado tenemos terminado un programa que se va a denominar en belleza en almádena fase 1 y que ahora mismo se encuentra en fiscalización en intervención es evidente que no se puede adelantar a día de hoy todavía las bases puesto que puede ser que nos pida el interventor que alguna de ellas se modifique pero bueno si podemos hacer una exposición de este programa en que el equipo de gobierno y estas concejalías se han basado en esta primera fase una de las principales causas que suele iniciar el proceso de exclusión social tenemos en cuenta que es la exclusión del mercado de trabajo los factores estructurales del cambio socioeconómico y la crisis económica en la que aún está inmersa nuestra población dificulta o más la ya complicada tarea de encontrar trabajo la población activa dispone de escasas ofertas de empleo y sufre una gran competencia debido al alto número de demandantes registrados en las oficinas de empleo actualmente en el último informe estadístico sabemos que hay 6.859 personas no ocupadas no cabe duda que las competencias de empleo pertenecen a la comunidad autónoma y sin dejar de respetar tanto la ley 7.85 reguladora de las bases del régimen local como la ley 27.2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local está en nuestra intención y obligación sin embargo tener en cuenta el artículo 26.1 la letra C de la ley 7.85 en los municipios con población superior a 20.000 habitantes además atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y con estos colectivos los que accederán a nuestro plan de empleo municipal y a este respecto el plan nacional de acción para la inclusión social del reino de España 2013-2016 establece el empleo como pilar central para la inclusión social y su opuesto el desempleo como uno de los elementos más asociados a la pobreza y a la exclusión social en esta línea y al objeto de lograr los objetivos planeados por la estrategia Europa 2020 el PAIN 2013-2016 sigue y asume en su conocimiento las recomendaciones especificadas para España emitidas al respecto por el consejero de la Unión Europea relativo al plan mencionado en particular atiende a la recomendación número 6 adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo visto así como el objeto del programa de nuestro plan de empleo municipal primera fase en el que justificamos el mismo dirigido a mayores de 40 años debido a que supone un 60% del colectivo de desempleados de nuestro municipio y en el que durante el periodo de contratación se realizarán actuaciones consideradas de interés social y utilidad pública a desarrollar en el término municipal de Benalmádena en los ámbitos de limpieza y pintura sectores especialmente afectados por la situación económica actual ya que estos sectores suponen según el informe del SAE arriba mencionado el 87% de los desempleados de Benalmádena quiero dar conocimiento de que estamos ahora mismo como ya he dicho a espera de informe de intervención en el momento en que intervención nos fiscalice este programa podremos publicar las bases y los plazos para que la gente pueda directamente hacer la inscripción Muchas gracias señor Olmedo Punto número 23 Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre servicios municipales de limpieza de las calles del municipio Formulamos estas preguntas por escrito porque en el anterior pleno lo formulamos en boche y ahora hay últimamente la costumbre de que aquello que formulamos en boche no se responde pese a la provincia de público y pese a que las cámaras recogen para la ciudadanía este pleno en el cual puede ser respondida muchas preguntas y muchas dudas que nosotros nos formulan así que lo que he hecho ha sido este pleno para evitar que no se nos conteste esas preguntas que estaban en boche las he puesto por escrito por si acaso se les olvidaba al equipo de gobierno y voy con la exposición de motivos una de las principales cartas de presentación de un municipio turístico como en el Almadena debe ser la limpieza en sus calles y el óptimo funcionamiento de los servicios municipales en esta materia nos encontramos ya a las puertas del mes de julio y por todo ello formulamos las siguientes preguntas por escrito vuelvo a decir ya que en el pasado pleno no nos respondieron a nuestras preguntas respecto formuladas en boche nos podrían detallar el refuerzo en el departamento de limpieza nos podrían detallar el refuerzo que hay en el departamento del parque móvil se ha previsto algún incremento en horas de actuación o de contratación de mayor personal debido a la mayor afluencia de turistas y visitantes que se prevén no solamente a nivel turístico sino también por esa gran bolsa de aparcamientos que se ha creado en la costa que va a ser masiva la presencia de turistas y de residentes en otros municipios y nos podría detallar a cuánto personal se ha contratado para estos servicios cómo y cuándo se han desarrollado todas estas contrataciones muchas gracias señora Cifrián señor Rodríguez por favor sí bueno han entrado 12 operarios de limpieza que han empezado ya desde el día 1 y dos para el parque móvil tienen turno los operarios de limpieza por la mañana y el parque móvil hemos creado una brigada para el tema de baldeo por las tardes eso por parte del ayuntamiento por parte de la empresa ya el compañero Joaquín comenta yo te comento por parte de recolte han entrado 11 operarios para limpieza viaria 6 operarios para residuos sólidos urbanos y 7 operarios para playa y los han contratado de la bolsa de trabajo que ellos tienen muy bien turno son los mismos no me han respondido a eso pues los de la limpieza están por la mañana y los del parque móvil están baldeando las calles por las tardes pasiones señora Cifrián usted no hace ninguna mención a los turnos en la pregunta se le ha respondido lo que usted ha preguntado única y exclusivamente punto número 24 pregunta el grupo municipal partido popular sobre coste de la carta remitida por el ayuntamiento de información propagandística en el pasado pleno les pregunté por esto en boche como tampoco se contestó pues lo he hecho por escrito para evitar que se obvie esta pregunta el coste de la carta remitida por el ayuntamiento a más de 14.000 unidades familiares de Benalmádena donde se ofrecía a los ciudadanos una información absolutamente propagandista como así ha dicho la Junta Electoral Provincial y una información también torticera que incluso fue apercibida por la propia Junta Electoral Provincial las preguntas son ¿qué coste ha supuesto esta emisiva para las arcas municipales? ¿nos podría decir también el personal dedicado a su emisión reparto y notificación el coste de mi personal? ¿quién es el autor o la autora del contenido de dicha carta y qué cargo ocupa? ¿se ha remitido alguna orden a correo o se remitió y por favor se nos facilite por parte del ayuntamiento no solamente hubo una por parte del juzgado también tenía que haber una por parte del ayuntamiento para que la Junta la orden de la Junta Electoral para interrumpir el reparto de forma inmediata que no se hizo nos facilitaría la carta y la orden que se ha remitido desde correo para interrumpir el envío masivo de la misma y la fecha gracias señora Cifrán señora Arroyo bueno respecto a la primera pregunta esa no la hizo usted en Boche y el precio no ha cambiado es el mismo que le contesté porque venía la pregunta por escrito de 6.716,70 euros esas y las que usted tenía en Boche que eran las siguientes hombre yo me he puesto en contacto con el departamento que realiza la emisión como usted dice el reparto y notificación y me dicen que no se puede considerar ni valorar un servicio en el que lo único que ha hecho ha sido realizarse junto con el resto de los servicios puesto que lo más el mayor trabajo era llevar estas misivas a correos y se llevaba con el resto de otras de otras comunicaciones que había que trasladar respecto al autor del contenido de la carta y del cargo que ocupa hombre no hay un único autor esta se ha realizado desde varios miembros del equipo de gobierno y contando con la supervisión de varios técnicos municipales en distintas fases de la realización puesto que se ha corregido en diversas ocasiones de todas formas le recuerdo ¿le podría especificar? no señora Jifrían por favor no le voy a especificar el nombre del técnico que ha intervenido porque no sé el misterio que tiene en este caso y respecto a la comunicación con correos yo no tengo constancia que se le remitiera una información escrita si se le remitió una información verbal y correos contestó que tenían ya la comunicación de la junta electoral y que además no es que siguieran repartiendo como usted dice correos le comunica al servicio que las cartas ya se habían repartido cuando llegó la comunicación muchas gracias punto número 25 pregunta del grupo municipal partido popular sobre quién ha decidido tomar la decisión de no contestar ninguna pregunta ruego que se hace en boche por parte de la oposición durante el pasado pleno ordinario del mes de mayo comprobamos los partidos de la oposición y los vecinos de Benalmádena como el equipo de gobierno se negó a contestar en el momento todas las preguntas y ruegos realizados en voz en boche algo que no había pasado en legislaturas anteriores por experiencia de gobierno el partido popular entiende que hay algunas preguntas y ruegos que se realizan en voz en los plenos por los concejales de la oposición que no pueden contestarse en ese mismo momento ya que son complejas y requieren unos informes técnicos o alguna comprobación para dar una mayor precisión al asunto dicho lo anterior no entendemos como a preguntas y ruegos sencillos de fácil respuesta que hacemos todos como se hicieron en el pleno anterior el gobierno deja sin responder creando la sensación de no tener seguridad de su labor de no querer responder porque no quiere de ser dictatorial de ser sectario y algo que sin duda sería muchísimo más grave debemos recordar que durante las sesiones plenarias aparte de aprobar iniciativas municipales el equipo de gobierno debe rendir cuenta no solamente a la oposición que tenemos labor de fiscalización como estamos haciendo sino a los propios ciudadanos que están aquí no solo de público sino viendo como telespectadores en la televisión este pleno la oposición debe fiscalizar la gestión municipal trasladar las impresiones y las sugerencias y las quejas vecinales del gobierno corre nuevos tiempos y los ciudadanos exigen de sus representantes políticos más cercanía más transparencia en cuanto a gestión más si cabe cuando se hace la reconstancia desde el inicio de esta legislatura por parte del equipo de gobierno de cara a la galería pero ahora la verdad de que hay mayor transparencia que nunca que dicho principio estamos viendo en estos plenos dejan mucho que desear en la aplicación real de los mismos es por ello que desde nuestra labor de oposición constructiva responsable con los intereses de todos los ciudadanos elevamos al pleno las siguientes preguntas ¿quién ha decidido tomar la decisión de no contestar ninguna pregunta o ruego que se hace en voz por parte de los concejales de la oposición porque se ha tomado dicha decisión ¿van a seguir actuando de la misma manera en lo que resta a la legislatura? Muchas gracias señor Olea ah no perdón Cifrián no es que aparece la pregunta perdón como registrada por el señor Olea bueno le va a leer el ROF se lo va a leer la señora secretaria a ver si después de 12 años ya en este pleno tres legislaturas toma usted nota de cómo funciona un pleno se lo va a leer y si usted no se entera pues le hacemos un cursillo ya para finalizar la legislatura a ver si de una vez por todas es capaz de enterarse señora Cifrián no es su turno señora secretaria por favor según el artículo 97 apartado 7 del ROF pregunta cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del pleno pueden plantear preguntas a todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente muchas gracias señora secretaria entiendo que las preguntas oralmente realizadas al final del pleno se contestarán en el siguiente pleno cuando acabe el pleno los concejales van a responder a las preguntas que ustedes hicieron en el pleno pasado eso está en el reglamento deberían ustedes de conocerlo no entiendo por qué este tipo de preguntas creo que por qué se ha tomado esta decisión pues por dar la agilidad a los plenos y si se va a seguir actuando de la misma manera en la legislatura pues sí las preguntas que ustedes hagan como no podremos saber muchas veces de qué se trata pues en aras de dar una respuesta adecuada y en aras de la mejor transparencia se darán en el pleno siguiente no obstante ustedes tienen la herramienta de registrar las preguntas y se les responderá en el pleno como bien dice el reglamento creo que ha quedado suficientemente claro ¿no? así que no diga más eso de que no queremos contestarla cuando acabe el pleno le contestaremos pregunta punto número 26 pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre la intención del equipo de gobierno respecto a la zona azul en la avenida Manuel Mena Palma sí muchas gracias señor alcalde vecinos residentes de la zona de los maites en la hermana costa se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para informarnos sobre la implantación de nuevas plazas de zona azul en avenida Manuel Mena Palma nos informan que hace algunas semanas se decidió por parte del equipo de gobierno actual pintar los aparcamientos del primer tramo del vial e instalar la máquina expendedora de comprobantes de pago tras quejas de los vecinos informando que no era lógico esta implantación de zona azul en un área exclusivamente residencial parece ser que se reconsideró posteriormente dicha actuación y se retiró el punto de compra de recibos en la actualidad hemos podido comprobar tras una visita in situ que aún están pintados de azul los aparcamientos de dicho vial generando ciertas dudas a residentes de la zona ya que a pocos metros existen máquinas expendedoras de recibos desde el partido popular valoramos positivamente que se haya recapacitado al respecto pero exigimos al equipo de gobierno más responsabilidad a la hora de tomar decisiones las decisiones deben madurarse e intentar consensuar previamente para evitar una mala gestión de los servicios públicos gastando recursos y tiempo muy valiosos para atender muchas demandas vecinales es por ello que de nuestra labor de oposición constructiva y responsable con los intereses de los ciudadanos elevamos a pleno las siguientes preguntas ¿tiene el equipo de gobierno la intención de repintar los aparcamientos para evitar esa confusión? ¿en caso afirmativo en qué plazo podrían estar recuperados al estado previo y qué coste ha tenido para las arcas municipales la habilitación de zona azul fallida en avenida Manuel Palma incluyendo materiales y horas de dedicación de los empleados de provincia? Muchas gracias. Gracias señora Lea señora Galán Bueno partimos de un error partimos de un error porque tanto en la avenida Manuel Mena como en la calle Águila ya existía la zona azul en su etapa de gobierno ya existía esa zona azul no es una zona azul que hayamos puesto nueva ni nada parecido cuando se hace la reestructuración de la zona azul se quita eso que existía en calle Mena y en calle Águila y se traslada a la avenida de las palmeras y a la zona de la costa pero no es que nosotros hayamos puesto una nueva zona azul en calle Mena ni en calle Águila es que la hemos quitado porque efectivamente considerábamos que eso es una zona plenamente residencial mientras que la parte digamos de comercio era donde estaba era en la calle de avenida de las palmeras y por eso se trasladó dicho esto y su sanado el error para que no nos creamos de que hemos ampliado la zona azul no se ha tocado ni vamos a tocarla más pero lo que sí es verdad y le admito es que sigue pintado de azul no existen máquinas expendedoras en los alrededores porque se trasladaron a avenida de las palmeras que queda un poquito a trasmano y no, no perdone yo sé muy bien donde se han trasladado y no existe ni en calle Águila ni en calle Mena ninguna máquina expendedora bueno en Antonio Machado pero no en la calle no va a ir la gente a pagar a calle a avenida Antonio Machado que eso se cae por su propio peso ahora bien le admito que se tiene que repintar efectivamente de blanco para que la gente sepa que no es zona azul le admito ese ruego o esa pregunta o como usted lo quiera llamar porque efectivamente necesita de un repintado coste lo que nos cueste la pintura ese será el coste que tengamos que que muchas gracias señora Galán punto número 27 pregunta del grupo municipal partido popular sobre la decisión del cambio itinerario de la procesión de la romería de San Juan sí señor alcalde esta pregunta ya nos hemos informado y ya sabemos el origen y los motivos por lo tanto la retiramos muy bien muchas gracias punto número 28 pregunta del grupo municipal partido popular sobre omisión del logo de la asociación LGBTIQ el arco iris en el cartel anunciador del día del orgullo gay luego se tengan en cuenta los colectivos en la toma de decisiones buenas tardes a todos paso a leer la exposición de motivos la corporación municipal acordó de forma unánime en la sesión plenaria celebrada el pasado 26 de noviembre una moción institucional de apoyo a los derechos del colectivo de lesbianas gays bisexuales transexuales y intersexuales entre los acuerdos adoptados figuraba la celebración del día internacional contra la hemofobia establecido el 17 de mayo pero pese a ello Benalmádena no contó como si ocurrió en la gran mayoría de los ayuntamientos de la costa del sol occidental con la lectura del manifiesto y la izada de bandera de arco iris desde la asociación legitofobia el arco iris de Benalmádena en concreto su presidenta Sandra Guijas también nos informa del desafortunado desencuentro que la misma ha tenido con la responsable de festejo quien ha omitido a este colectivo no solo en el cartel anunciador de las actividades previstas en el municipio con motivo de la celebración del día del orgullo gay a celebrar el próximo 28 de junio sino en el resto de las propuestas presentadas por dicho colectivo para conmemorar este día por todo ello fundamentamos las siguientes preguntas nos podría explicar cuál es el motivo por el que se ha omitido el logo de la citada asociación en el cartel anunciador del orgullo gay cuando desde la misma se ofrecieron a reducirlo si era necesario para darle cabida ¿qué quiere decir cuando la responsable a la citada asociación que no se ha incluido el logo de la misma para darle mayor énfasis no lo entendemos ¿qué énfasis le va a dar una asociación que ni siquiera aparece? ¿nos lo podría explicar? ¿por qué no ha instado como en otros municipios de España una bandera fija arcoiris en el que se represente este colectivo como el que ocurre con otras asociaciones locales como así lo ha solicitado la propia asociación arcoiris? ¿por qué motivo le cambia usted el nombre a la bandera arcoiris y le denomina multicolor? ¿por qué no cuenta con la asociación legitofebia el arcoiris de Benalmádena en la rueda de prensa para presentar el cartel anunciado del día del orgullo gay? ¿cuál es el motivo de ignorar a la asociación local que congrega y representa este colectivo? por lo siguiente ruego que se tomen en cuenta a los colectivos asociaciones y agrupaciones vecinales en la toma de decisiones de eventos en los que ellos se vean representados para que los mismos tengan una mayor visibilidad y no sean excluidos como así ha ocurrido con el arcoiris de Benalmádena no solo ausente en el cartel sino en las actividades contempladas en la celebración del picnic por la diversidad donde se ponían se podían haber sumado y ha añadido propuestas tales como lectura de manifiestos cuentacuentos en diversidad y identidad de género y orientación sexual talleres informativos o incluso una exposición fotográfica sobre el colectivo transsexual como así ofrecieron a la consejala Gracias Muchas gracias señora Macías señora Sherman por favor Hola Me alegra que el PP traiga esta pregunta al Pleno un partido que en su historia tiene en su haber haber presentado ante el Constitucional un recurso contra la ley del matrimonio igualitario del 2005 una ley que este año cumple su 11 aniversario y que Pedro Cerolo en un gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero y lo defendió y lo impulsó hasta el último día de su vida y ahora el Partido Popular no solo se indigna porque en algunas manifestaciones del colectivo LGTBI no son bienvenidos como es el caso de la señora Cifuentes en el desfile del Orgullo Gay de Madrid sino que trae reiteradas preguntas de un colectivo de reciente creación en nuestro municipio por mencionar otros casos recientes la denuncia del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla de una exposición fotográfica en las calles de la capital andaluza que pone de manifiesto que todas las familias y expresiones de amor deben ser tenidas en cuenta basta de pataletas y pónganse del lado de los colectivos no del lado de las fotografías les invito a leer el artículo de Carla Antonelli diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y activista transexual en el que pone manifiesto cosas como que aunque hasta leo textualmente aunque hasta el momento el Partido Popular lo más lejos que han ido es adornar sus sedes con la bandera arcoiris aprovecho puedo hacer un inciso aquí que en el telediario de la Televisión Nacional del día 27 de junio hablaban de la bandera multicolor a lo mejor a ellos también le tenemos que hacer la pregunta y leyes vacías de contenido como la que pretendían para el colectivo transexual de la Comunidad de Madrid u otra frase de la señorita Carla Antonelli luego viene la parte más rocambolesca el PP en una apresurada carrera de coches registró una ley contra la LGTB que también llevaba en su programa electoral a título de florero como la anterior para luego plasmarlo en textos que se convierten en meros brindis al sol pues bien en este proyecto de ley se le registraron 138 enmiendas aportadas por los colectivos LGTBI de la Comunidad de Madrid 138 ni más ni menos de las cuales el Partido Socialista se hizo cargo de 76 no se lo pedimos nosotros se lo piden los colectivos coherencia sin embargo sin embargo nos alegra de que se hayan dado cuenta al menos en Benalmádena de que hay una parte de la sociedad con la que ustedes hasta ahora parecían no contar yo no voy a decir que esto sea oportunismo o populismo yo les invito a asistir esta tarde al picnic para familias por la diversidad que desde el ayuntamiento hemos organizado para poner de manifiesto el colectivo LGTBI de Benalmádena desde la normalidad de la figura de la familia que sea como sea está constituida por diversidad de miembros es un centro de amor educación y tolerancia fortaleciendo con ello el compromiso que tenemos yo me incluyo en ello con este y todos los colectivos que en Benalmádena cabemos todos nosotros ya pusimos la voluntad y algunas iniciativas ahora es necesario que los colectivos también tomen su lugar como el caso del movimiento por la paz que representado por más de 15 asociaciones no sólo ha conseguido convocar a la ciudadanía en general en eventos significativos como el famoso una piedra por la paz sino algo más importante aún como formar parte de la red de municipios por la paz de la UNESCO uno de los acuerdos que de manera institucional como ha repetido usted aquí fue formar una comisión de seguimiento para coordinar los eventos de reivindicación del colectivo LGTBI a lo largo del año en breve convocaremos la primera reunión en la que daremos voz y voto a los principales colectivos LGTBI de Benalmádena y otras entidades dicho lo cual lamento que la presidenta de la asociación no esté de acuerdo en las iniciativas que desde el ayuntamiento desarrollamos las puertas de todas las delegaciones están abiertas a todas las propuestas que todos los colectivos y asociaciones tengan a bien compartir con nosotros y son atendidas en la manera que nos es posible la cercanía y el diálogo son bandera de nuestra gestión y cualquier desencuentro es posible pero siempre lo trataremos en los mismos foros en los que se hayan podido producir Muchas gracias señora Macías ya está bueno le ha dado una carga de mensaje bastante importante no sé si la ha entendido le ha dado una carga de mensaje bastante importante señora Macías yo mismo tengo personalmente una reunión con la presidenta de la asociación la semana que viene para responderle a todas las preguntas creo que ha sido bastante explícita la señora Cherma en una carga de mensaje bastante de bastante coherencia punto número 29 ruego del grupo municipal del partido popular para que se agilice señora Peña por favor pero ahora estoy hablando yo y estamos en un pleno y hay que respetar los turnos de orden y palabra y hay que cumplir con los reglamentos porque mi compañera acaba de hacer me da igual mi compañera acaba de hacer una serie de palabras y no le ha contestado no a usted le falta respeto a los vecinos y vecinas de Benalmadena porque ha hecho una retaída de preguntas y no se le ha contestado una a una usted no tiene el turno de palabra me da igual ya estoy hablando con mi compañera punto número 29 ruego del grupo municipal partido popular para que se agilice la terminación de obra en cruce de Antonio Machado con carril del siroco bueno no me has contestado la pregunta pero bueno estamos en Benalmadena exposición de motivos vecinos y propietarios de los comercios situados entre el cruce de la avenida Antonio Machado con carril del siroco nos informan que desde hace dos meses lleva una obra parada tal y como se observa en la foto que juntamos que seguramente habrá llegado por todo ello formulamos el siguiente ruego que se agilice la terminación de dicha obra lo más antes posible gracias bueno esto es una obra de Mavesa yo les he preguntado cuál era el motivo de esto y me han pasado este informe que os paso a leer ahora Mavesa está cometiendo en todo el área de cobertura las actuaciones necesarias para la adecuada sectorización y control de la red de abastecimiento estas actuaciones conllevan en primer lugar la instalación de elementos de control hidráulico de los caudales y presiones circulantes en la red y en segundo lugar de la instalación de un centro de comunicaciones para su integración en el sistema de telecontrol los elementos de control y comunicaciones antes referidos que van insertados en la red existente de abastecimiento quedan alojados en arquetas enterradas la ubicación de dichos puntos de control de cabecera de sector queda definida por la disposición y o configuración de la red existente uno de los puntos que está presentando los mayores problemas para su integración en el definido para el control del sector de Belalmá de la Costa que se ubica en la derivación de la arteria general DN 300 milímetros en la confluencia en el carril del Siroco con la avenida Antonio Machado en este sector después de quedar instalados los elementos de control hidráulico y comunicaciones han surgido problemas de interferencias de línea que han obligado a cambiar el modelo de comunicaciones inicialmente previsto por otro con protocolo tipo cerrado apantallado tras las múltiples pruebas realizadas se ha podido comprobar que las interferencias han venido ocasionadas por la asistencia en la proximidad de la línea general de comunicaciones de telefónica coaxial de 1200 pares más fibra óptica eje Barcelona-Cádiz esto ha derivado en un retraso significativo en la conclusión de los trabajos de inserción de los elementos de control y cierre en arqueta enterrado dado de que se trata de dar una solución a un problema no estándar requiere la fabricación expresa de los nuevos elementos de comunicaciones porque no han dado un plazo de entrega inmediato ante esto yo lo que les he dicho es que cierren la arqueta y que cuando reciban las piezas que tienen que por allí que la vuelvan a abrir y la hagan siempre fuera de la época estival que esperen que pase el verano que se la tienen que abrir que la habrán después ¿vale? Muchas gracias señor Villazón punto número 30 ruego del grupo municipal Partido Popular para que se cierre depósito de agua y arquetas en la avenida de la libertad vecinos de la avenida de la libertad nos informan que desde hace tiempo nos trasladan su preocupación debido a que los niños entran y juegan en el depósito de agua con la peligrosidad de las arquetas que están allí y dicho depósito no están cerrados por todo ello formulamos el siguiente ruego que se cierre dicho depósito y dichas arquetas señor Ramundo bueno Ana se trata eso se trata de un punto de captación para la toma de muestras de agua es verdad que eso está abierto actualmente así que le hemos dado instrucciones a Emma Besa para que procedan a cerrar la puerta del vallado y tapar las arquetas y a descentrar la zona así que esperemos que esta semana quede eso resuelto punto número 31 ruego del grupo municipal del partido popular sobre asfaltado y aparcamiento de zona de los maites y ruego que cumplan sus promesas hola buenas tardes a todos bueno esta pregunta no va a la delegación de turismo en concreto sino va al equipo de gobierno en su conjunto porque bueno llevan varias manifestaciones que nos han trasladado los hoteleros y bueno y conlleva lo que son varias delegaciones del equipo de gobierno y bueno así no así no lo han hecho llegar ¿no? hace una semana se llevó a cabo la mesa del turismo de Benalmádena donde se reunieron todos los agentes sociales los agentes sociales del sector los empresarios y nos han trasladado su malestar con el ayuntamiento de Benalmádena y su falta de compromiso por parte de este equipo de gobierno a no cumplir nada de lo que se prometió en esa mesa con anterioridad que fue lo siguiente pues el equipo de gobierno le prometió 40.000 euros de asfalto para zonas deterioradas de la costa una bolsa de aparcamiento en la zona de los maites por falta de recursos que decía que el ayuntamiento que no disponía pues acordó con los hoteleros que ellos pondrían lo que serían son los recursos ustedes pondrían lo que es el capital humano y se harían pues bueno mejoras en todo lo que es la costa y nada de esto tampoco se ha hecho falta de control en el paseo marítimo con el respectivo agobio de los turistas debido a la ocupación de vías públicas comerciales que están encima continuamente encima de los turistas y vendedores ambulantes también se están pudriendo árboles se están cortando y no se reponen esto está pasando en los alcorques y se están tapando con el hormigón esto está ocurriendo en la zona más emblemática de la costa como puede ser el castillo del Bilbi ahora mismo en la zona del castillo del Bilbi se han pudrido árboles se han cortado no se han repuesto y se han tapado los alcorques con hormigón simplemente hay que ir a la zona del castillo del Bilbi y veréis como hay cinco alcorques completamente tapados con hormigón la balustrada del paseo marítimo está peor que nunca no se ha pintado para la época estival ahora estamos ya en plena época estival y no se ha hecho a la altura del hotel Aleisa hay un acceso a la playa y está cerrada desde hace más de un año estamos en una zona potencialmente turística nosotros no nos podemos permitir ningún tipo de estas cosas que yo estoy nombrando en las mesas del turismo se comprometieron a hacer todos estos arreglos porque bueno ustedes argumentabais que es que no estaba aprobado el presupuesto municipal el presupuesto municipal ha sido aprobado y los hoteleros están preocupados porque no habéis cumplido con vuestro compromiso y sobre todo porque están asustados de que Benalmádena caiga caiga a nivel turístico de otros municipios y si caemos en ese error pues va a afectar mucho a la economía local por lo tanto ruego al equipo de gobierno cumpla con sus promesas y las mesas del turismo pues que sean productivas muchas gracias le van a responder cuando se refiere a caiga al nivel turístico de otros municipios ¿a qué municipios se refiere? expertos en el turismo me han comentado que hay otros municipios no quiero tampoco degradar otros municipios aquí verbalmente en alto evidentemente pero dice que el nivel el precio de pernoctación por noche es mucho más económico que el de Benalmádena y no se debe de caer en eso porque usted puede llenar el 100% de las plazas hoteleras pero a precios mucho más económicos porque aquí tenemos un turismo familiar donde la gente va a pasear pero evidentemente si las balustradas están hechas una porquería si los árboles se pudren y se cortan y se tampan con hormigón si los accesos a la plaza no están buenos evidentemente estamos corriendo un riesgo de que la gente no le sea agradable ese paseo con la familia y se bañan a otros municipios evidentemente los hoteleros para captar clientes pues lo que tendrán que hacer es reducir sus precios para poder llenar sus plazas hoteleras y con todo ello al final lo que pasará es que tendremos turistas de menor calidad y por lo tanto será una repercusión negativa para todo lo que es el municipio de Benalmádena muchas gracias muchas gracias le van a responder ¿quién primero? ¿tú primero? me da igual como queráis si hubiera dicho mal estado pues bueno estaría dentro de lo que es el PP que soy muy moderado hombre pero decir que te ha hecho una porquería pues a porquería es vuestra ¿qué creéis? ¿que se ha puesto así desde hace un año? durante tres años no había hecho nada en el paseo marítimo no, perdona no había hecho nada por favor mantenemos el orden señor Olea señora García por favor tengo un informe de los técnicos de los técnicos que lo dicen eso de entrada eso es cierto y tengo un informe de los técnicos aquí ¿te gusta a ti o no te gusta a ti? señor Rodríguez un segundito por favor un segundito mira le están respondiendo una pregunta vamos a escuchar que es su turno ¿lo respetamos? somos personas serias civilizadas y respetamos que puede hacer el compañero la respuesta ¿vale? y diferente ¿usted se ha escuchado señora García? por favor ¿usted se cree que está en un patio de un colegio? por favor estamos en un pleno municipal creo que es un asunto bastante serio y le están respondiendo por favor porque usted no deja de chascarrillar y decir de verdad es que es increíble continúe señor Rodríguez por favor bueno puedo seguir por favor entonces esa porquería era vuestra y nosotros la vamos a arreglar mira por dónde pero se ve que usted sigue sin pasear por ver al Madena y el informe de los técnicos ya hemos arreglado 500 pilares de esa balustrada que usted dice que está hecho una porquería y 80 metros lineales de pasamanos y estamos esperando el plan de empleo donde se van a contratar 19 pintores para apenas entren empezar a pintar así que en esa mesa de turismo no sé si también lo dijeron los empresarios algo a ustedes imagino que algo le dirían y referente a lo alcor que decirles que se tapan de una manera provisional porque también la gente se queja porque se cae entonces están tapados pero ahí se van a sembrar otra vez árboles muchas gracias señor Rodríguez señor Ramundo no yo simplemente lo que quiero decir respecto de lo del asfaltado que se había prometido que se había evaluado a ver si se podía hacer o no se ha incluido en el próximo en el proyecto del próximo plan de asfaltado que como sabéis va a ser financiado por diputación así que todo el tramo ese que va desde carril de Ciroco hasta avenida de las palmeras ya está incluido en el proyecto del próximo plan de asfaltado respecto de la escalera que tú dices la escalera de Santana es una obra que en breve la vamos a comenzar una vez que ya tengamos firmados todos los contratos que se está en ello con la financiación del consorcio cualifica que como sabéis hasta ahora estuvo bloqueado y hubo que hacer denodados esfuerzos para desbloquear todo aquello y por suerte lo hemos conseguido así que en breve se van a empezar tres obras una es la de la escalera Santana otra es la de calle Almería Plaza Múnich y los aseos debajo del Bilbil así que como veis estamos en el tema Muchas gracias señor Ramundo Señora Cortés Sí, buenas tardes yo simplemente hacer una pequeña puntualización de verdad que yo le agradezco que se preocupe por si este equipo de gobierno cumple o no con sus promesas pero le quiero decir que lo que le trasladan a usted los empresarios de la mesa del turismo no es lo mismo que nos trasladan a nosotros por primera vez esta mesa del turismo y todos los agentes que intervienen en ella tienen voz y voto de hecho todas las propuestas que se hacen que se llevan a la mesa del turismo se votan si es cierto es cierto es cierto que hace meses se propusieron una serie de bueno el tema del asfaltado el tema del avalustrado eso se propuso hace meses pero también se propuso con una fórmula diferente para que fuera más ágil su realización era una forma distinta a la que estamos acostumbrados desde la administración pública si es verdad que a nosotros nos pareció muy buena la idea porque iba a hacer que todo esto se hiciera antes del verano pero nos encontramos con que no era posible esa manera de hacerlo de ejecutarlo y eso es cierto que ha retrasado las actuaciones estas que teníamos previstas nosotros hubiéramos querido lógicamente que esto se hubiera realizado antes del verano y va a ser durante el verano desde luego eso no implica que haya una falta de compromiso por parte de este equipo de este equipo de gobierno ni muchísimo menos nada tiene que ver con eso todo se ha retrasado un poco por esa fórmula que se planteó que no ha sido posible pero nada más lejos de decir que hay una falta de compromiso ¿vale? Muchas gracias señora Cortés punto número perdón señor Villazón Tenía que comunicarle lo de los árboles lo de los árboles como bien dijo mi compañero Salvador se están talando algunos y se van a plantar lo que me extraña es que vosotros no sepáis el motivo por lo que se están talando aquí tengo yo informe del antiguo concejal de Parques y Jardines José Antonio Serrano y de los técnicos de Jardines uno dirigido a don Alfonso Sánchez Ruiz gerente único de la UTE rehabilitación del castillo del Bilbil otro dirigido a Concha Cifrián concejala de vías y obras y otro dirigido a Francisco Madrid que era responsable de la obra diciendo que el sistema de riego lo ha roto y que no se ha reparado los que hicieron la obra dice exactamente se le informa que el sistema de riego de los árboles de nueva plantación en el entorno del Bilbi nunca fueron reparados satisfactoriamente lo cual ha desembocado la pérdida de la mayoría de los ejemplares dirigidos a ustedes entonces me entiendo que sabrán por qué se secan los árboles ¿no? Muchas gracias señor Villazón punto número 32 pregunta del concejal señor Lala Martín sobre abono del ayuntamiento de 30.000 euros por sentencia judicial debido a la deviación de poder producido por el anterior concejal y consejero delegado del puerto ruego se nos mantenga informado Gracias señor alcalde pues efectivamente en el enunciado lo comenta prácticamente donde va dirigida mi pregunta el 31 de mayo por parte de este ayuntamiento se dijo que se tenía que abonar la cantidad aproximadamente de 30.000 euros por sentencia judicial por una indemnización económica más intereses legales debido a una desviación de poder producido por el anterior concejal y consejero delegado del puerto deportivo el señor Salido el cual destituyó a un empleado debido a que dicha actuación de destitución debió de ser motivada ante la justicia y no siendo estimada así por el juez pertinente pregunto ¿quién tiene que afrontar dicha sentencia? ¿el ayuntamiento o el puerto deportivo? y lo digo a raíz de esta nota de prensa siendo presuntamente una decisión política la que ha llevado a pagar estos 30.000 euros por sentencia judicial ¿va a pedirse o derivarse responsabilidad alguna por la motivación que ha conllevado el pago de esta sentencia o lo vamos a pagar una vez más los vecinos de este municipio? ¿va a emprender el puerto deportivo de Belar Madena o el ayuntamiento alguna acción judicial al respecto? por todo ello también ruego que se nos mantenga informado ya que como miembro del consulado de administración del puerto deportivo se puede mantener informado pero si es el ayuntamiento el que tiene que pagar creo que nosotros como concejales debemos de estar informados gracias muchas gracias señora Lara señora Cortés te contesto yo Juan Antonio porque bueno me tomé especial interés en este asunto porque afectaba a un trabajador del puerto tengo que decir que la sentencia condena al ayuntamiento al pago de esa de esa indemnización también es cierto que cuando nos llega nos dan cuenta de la sentencia y pido copia de la sentencia me llama especialmente la atención que el propio juzgado en su fundamento de derecho sexto hace bueno toda una retahile toda una explicación del término desviación de poder y verdaderamente eso me llamó la atención y en ese momento le pasé el asunto a los servicios jurídicos para que valore la actuación no solamente del concejal de entonces del puerto deportivo Francisco Salido que fue quien solicitó el cese de ese trabajador en el puerto sino también que valore la actuación del concejal de personal que José Antonio Serrano que fue quien ejecutó esa solicitud entonces en el momento en que tengamos el resultado las conclusiones de esa valoración le daremos traslado de lo que los servicios jurídicos hayan considerado y no solamente a usted sino que considero que hay que trasladarlo a todos los grupos políticos si le parece bien Muchas gracias señora Cortés punto número 33 pregunta del concejal señor Lada Martín sobre las carpas y jaimas que se instalan en nuestras costas una vez más pues llevamos a este pleno cosas que ya anteriormente hemos expuesto y hemos preguntado y en este caso y a través de más de 60 firmas que también aquí aporto que si queréis os la puedo pasar directamente os la puedo pasar a la concejal a la competente hay personas las cuales pues se ponen en la orilla de nuestras playas y cuando instalan lo que son las jaimas y sobre todo cierran un lateral no permiten la visibilidad a aquellas personas que se están bañando sobre todo destinados a nuestros mayores y nuestros niños entonces hay muchas quejas y las personas en cierta medida se están quejando también y relacionado con eso y relativo a la noticia que se sacó el pasado el 22 de junio en relación con los informadores turísticos que son 10 las personas que se han contratado y van a vigilar nuestras playas y teniendo constancia de que se está también elaborando una ordenanza que ya nos pasaste en su momento a falta de su aprobación yo lo que pregunto que si se puede realizar un control sobre las carpas y los jaimas que se están instalando en nuestras costas por parte de estos informadores turísticos ante la limitación de zona a controlar por estos controladores ya que van desde el arroyo del Saltillo a la playa de Don Lázaro si se puede ampliar este control sobre las zonas que queden descubiertas de nuestro litoral y también si hay alguna posibilidad que dichos controladores cubran toda nuestra costa sobre todo la que es transitable gracias 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 señor Lara señora Cortés sí mira los informadores turísticos están para cualquier incidente o para trasladar cualquier cosa que suceda en la playa incluido el tema de las carpas o sea ellos están pues para informar para trasladar ayudar a los concesionarios en fin todo lo que tenga que ver con la zona de la playa el paseo marítimo evidentemente lo que exceda es sus competencias ellos darán traslado a la autoridad competente para que emita el correspondiente expediente o abra o sancione en su caso pero siempre dentro de lo que sus competencias le permiten respecto a la ampliación de las zonas está ya previsto es verdad que se ha concentrado sobre todo en la zona de las playas urbanas que es donde más concentración de habitantes hay pero sí que se ha previsto que se amplíe y irán varias veces en varios momentos a la semana a la zona más alejada a la zona de las calas ¿vale? Gracias señora Cortés punto número 34 pregunta del concejal señora Lamartín sobre viviendas abandonadas en calle Tajea y ruego se acometa limpieza y desbroce para descentrar la misma una vez más pues traemos a esta sesión plenaria el estado de la situación que se encuentran las viviendas que hay allí en calle Tajea porque la verdad es que continuamente los vecinos y nosotros sobre todo que estamos en la calle día a día pues nos están preguntando están interesados y la verdad que es un punto la verdad que tenemos en ese sentido que actuar ya que el abandono sobre esta calle es bastante pésimo bastante pésimo entonces en relación a esta calle nosotros preguntamos que si se podría realizar por la concejalía correspondiente una actuación de emergencia de limpieza de la zona tanto de vertido de escombros sobre su acera como la limpieza de calle y su desbroce ya que lo que está haciendo es proliferar la rata en ese sitio ya también os paso fotografía al respecto de esa zona creo que ustedes habéis visto toda aquella zona la cual está bastante abandonada con basuras por medio se pueden implementar en lo que son las fotografías las cuales nosotros tenemos aquí que no es una cosa que no estemos inventando sino que es una realidad también si al mismo tiempo se podía realizar el desbroce de la calle que une también a la vivienda de calle Tajea con calle Relenguillo y adecuarla para que previsionalmente a lo mejor puedan circular lo que son los vehículos porque si circulan los vehículos por esa zona seguramente este vandalismo que se está produciendo en la zona posiblemente disminuya y luego al mismo tiempo que se acomete y se desbroce esta zona sea decente y sobre todo se haga un plan de emergencia y de choque sobre esta zona la cual preocupa mucho a los vecinos y sobre todo ustedes tenéis conocimiento por mi parte de que lo he traído ya en varias ocasiones a esta sesión plenaria gracias señora Daga Bueno Juan Antonio tengo que decirte que a nosotros también es un tema muy preocupante y estamos actuando desde el 5 de agosto cuando nos dio el informe de denuncia al agente sanitario municipal sobre el estado de abandono e insalubridad de la zona se ha hecho una serie de actuaciones que acá tengo la cronología que te la puedo pasar hasta llegar al 20 de mayo cuando el asesor jurídico del ayuntamiento se pone en contacto con el administrador concursal y que este mismo desconoce el motivo por el cual Aliceda que es el que lleva esas viviendas aún no ha tomado posesión del citado inmueble entonces se solicita al juzgado de lo mercantil donde se sigue el procedimiento de concurso de acreedores información sobre el estado de las fincas evidentemente dentro no podemos actuar en forma subsidiaria hasta tanto la legalidad lo permita pero tanto mi compañero Salvador está haciendo actuaciones con una bastante periódicamente y yo nosotros estamos haciendo una vez por mes desratización y desinsección de todo lo que es el exterior de la zona tenemos que esperar un poco más la parte exterior la seguimos haciendo pero hasta tanto no podemos seguir por temas judiciales gracias señor la daga punto señor perdón sí nosotros Juan Antonio vamos a actuar ya hemos estado esta semana liados como bien sabes con la feria pero me dice el técnico que ya ha terminado la feria y si podemos en esta semana lo que viene vamos a hacer de bruces ¿vale? punto número 35 pregunta del concejal señor Lara Martín sobre estado de abandono de los hoteles Velázquez y Goya nuevamente y tras el pleno del pasado 28 de enero de este año traemos de nuevo a la mesa el abandono que tiene el hotel Velázquez y también el hotel Goya sin todo el hotel Velázquez en la avenida Manuel de Mena que anteriormente hemos estado hablando aquí en esta sesión plenaria este hotel ya ustedes sabéis que yo en su momento denuncié los grafitis que tenía las pancartas que se estaban colocando el desbarajuste que se estaba produciendo en sus interiores etc etc entonces tras haber obtenido como respuesta en el mes de enero por parte de este equipo de gobierno que por falta de liquidez que se habían puesto en contacto con la empresa propietaria de este hotel se iban a hacer los trabajos por parte de este ayuntamiento y se le iba a cargar a ellos lo que son los trabajos que se le iba a realizar y estando ya en la central de compra estos trabajos en el mes de enero y estamos ya a finales de junio mañana es uno de julio pregunto si se tiene conocimiento por parte de este ayuntamiento que se siguen produciendo altercados sobre estas propiedades tras nuestra advertencia producida el pasado mes de enero después de más de cinco meses en la central de compra la licitación para actuar sobre este hotel Velázquez se ha licitado ya la ejecución de dicha actuación por parte de este ayuntamiento ¿cuál es el costo de dicha actuación y plazo estimado de ejecución inicio y fin de la misma? ¿en qué estado se encuentra la actuación a realizar de vallado y cerrado sobre este hotel Goya? también aparte yo quisiera saber los correspondientes informes que hay de la policía local y de bomberos porque sé que en un par de veces creo que han tenido que actuar inclusive los bomberos y la policía nacional desde el mes de enero que nosotros esto lo pusimos en mesa en esta sesión plenaria gracias Muchas gracias señor Lara señor Rodríguez Sí todo lo que ha comentado es cierto pero es verdad que la empresa está en concurso de acreedores ellos obviamente no lo van a hacer ellos lo que dicen que hagamos la obra y que nos pongamos en cola para cobrar pero vamos que eso no es lo más significativo lo más significativo es que es verdad que en un principio pensábamos que podíamos hacerlo nosotros pero tenemos dos presupuestos uno de 9.647 y otro de 9.207 entonces quiero decirte con esto que son obras bastante importantes para dejarlo eso para que realmente no puedan entrar o sea que no es una obra menor y entonces desde los servicios operativos no podemos hacerlo la idea es contratar una empresa y hacerlo por emergencia porque realmente hace falta o sea así está todo eso es que no hay que no estaba cuantificado vamos no estaba consignación presionar muchas gracias señor consignación que me den punto número 36 pregunta del concejal señor Lara Martín sobre obras en zona del paseo marítimo de Torrequebrada y los accesos a la misma habiendo girado visita en la zona del paseo marítimo de Torrequebrada a sabienda que en el año 2015 ya se inició una ejecución de mejora sobre dicho paseo y sobre todo su acceso el cual le puedo enseñar lo que son las fotografías tomadas hace una serie de días el abandono el estado de abandono el cual presenta con esqueletos de estructura abandonada con zonas súper peligrosas saltos en la zona con zona de acceso ya no sólo como decía el compañero el señor Muriel sino yo creo que esta zona en una zona en una zona costera no se debe permitir independientemente de que la obra esté encima de la mesa yo creo que este ayuntamiento debe de sentar y de cuidar este tipo de zonas le pregunto ¿para cuándo prevé este equipo de gobierno terminar este tramo de paseo marítimo el cual en sus tramos no acabados puede crear peligrosidad a las personas que deseen pasear y visitar esta zona? Evidentemente lo he corroborado y lo he presentado el porqué de esa peligrosidad después de un año de gestión ¿qué se ha adelantado o qué se ha gestionado sobre la paralización de este proyecto desde que este equipo de gobierno tomó posesión en este ayuntamiento hace más de un año? Aunque sea parcialmente se podría realizar una actuación de nuevo solicito una actuación de emergencia sobre aquellas zonas que reviertan peligrosidad hacia los vecinos y los visitantes de esta zona como puede ser ese desnivel que os he enseñado a todos en el cruce que hay entre el paseo y la conexión con el espigón o las cadenas de hierro que también os acabo de enseñar que están en ciudades que cientos de niños pasan por allí visitantes vecinos por favor una actuación de emergencia sobre esa zona independientemente a la finalización de la ejecución de la presente obra se podría hacer una actuación sobre la franja ajardinada en su desbroce para no aumentar el grado de abandono de esta zona que también está toda la zona ajardinada pues con una frondosidad tremenda de medio metro aproximadamente de altura por todo ello ruego también que sean acometidas las obras que estoy solicitando de urgencia para poder adecentrar la zona de la mejor manera posible para así evitar el peligro que desentraña algunos tramos no ha acabado de la misma gracias gracias señor Ramundo si vamos a ver en relación a esta obra vamos a hacer un poco de historia esta obra se financió con una subvención de la Diputación de Málaga y como todos saben tenía una asignación presupuestaria de medio millón de euros se adjudicó por un importe a la baja que rondaba los 390.000 euros la obra se comenzó allá por el mes de diciembre del 2014 al poco tiempo de iniciarse los trabajos aparecieron una serie de imprevistos problemas de sustentación de la subbase que provocaron a lo largo de todo el muro de escollera un hundimiento del firme y de la solería existente lo que obligó al técnico interviniente a tomar una serie de decisiones de urgencia para solventar los problemas suscitados lo que derivó en una modificación del proyecto original que se fue haciendo sobre la misma marcha de la obra con objeto de acabarla antes que expirase el tiempo concedido por Diputación 26 de mayo del 2015 hecho que no se concretó ni en tiempo ni en forma puesto que la obra registraba a esa fecha un avance cercano al 75% por tanto Diputación reconoció solo las partidas ejecutadas hasta el 26 de mayo del 2015 que estaban consignadas en el proyecto original por un importe cercano a los 300.000 euros por lo que la diferencia hasta los 500.000 euros concedidos hubo que devolverlos hay que mencionar además lo complicado que fue cerrar económicamente la obra con el contratista debido a que fue necesario aplicar el concepto de enriquecimiento indebido para poder liquidar la misma situación ya solucionada otro tema importante que se debe mencionar es que esta obra contaba con una autorización provisional por el plazo de un año prorrogado por otro año más por parte de la Junta contado a partir de octubre del 2013 puesto que la misma se encuentra dentro del dominio marítimo terrestre obligando al Ayuntamiento a iniciar las gestiones de otorgamiento por parte de costas de una concesión lo que a día de hoy aún está en trámite por lo que desde ya hace varios meses venimos insistiendo a la Junta y a costas que se nos conceda una nueva autorización provisional para poder continuar con las obras argumentando que no se ha modificado el ámbito de actuación y que arquitectónicamente la obra no ha sufrido cambios estéticos sino sólo modificaciones no sustanciales para mejorar el firme esperemos esperemos que en próximos días se nos conceda dicha autorización para poder salir a licitar la obra en cuestión decir también que la asignación presupuestaria para la culminación de esta obra está consignada en los presupuestos del 2016 por un importe de 120.000 euros respecto a los ruegos que hace Juan Antonio para descentrar la zona se le ha dado instrucciones a los servicios operativos para que a la brevedad posible efectúen los trabajos que permitan mejorar tanto la accesibilidad como el tránsito a través de este paseo hasta tanto se retomen las obras y he recibido respuesta de los servicios operativos que en referencia a la obra mencionada una vez concluida la feria que se ha concluido ayer se procederá al desbroce de la zona ajardinada y se procederá a la eliminación de los resaltes existentes en la obra para evitar posibles caídas muchas gracias señor ramundo pues hemos terminado lo que son los puntos del día en el orden ordinario ahora viene el turno de ruegos y preguntas y señor acifrales vamos a responder todas las preguntas que no se respondieron porque se formularon de forma oral al final del pleno tal y como indica el reglamento orgánico de funcionamiento del pleno así que deciros también que hay dos concejales del partido popular que se han tenido que ausentar por razones diversas aún así vamos a darle respuesta a sus preguntas para que quede constancia en el acta os parece así que a ver que concejales tienen que responder alguna pregunta señora Sherman disculpe señora no tiene usted el turno de palabra cuando terminen de responderle ustedes formulen las preguntas que ustedes consideren empezamos señora Sherman teníamos una pregunta en ruegos y preguntas además de la señora Ana Macías también relacionados con la asociación el arco iris de Benalmádena y la contestación correspondiente es que el grupo socialista está y estará siempre del lado de los derechos humanos y contra la discriminación social de cualquier persona hay que decir que el matrimonio igualitario se aprobó en el 2005 por un gobierno socialista y es verdad que esta corporación se ha comprometido a la visibilización e integración del colectivo LGTBI en nuestra gestión y hacer transversal muchas de estas iniciativas no obstante la participación activa de los colectivos es fundamental para que instituciones y sociedad civil vayan de la mano y los cambios que juntos puedan generar se consoliden y permanezcan haya quien haya en el gobierno de Benalmádena para evitar que estas caigan en manos del populismo y el oportunismo muchas gracias ¿alguna respuesta más señora Sherman? yo no tengo más señor Olmedo tenía una respuesta también ¿no? a una pregunta y las preguntas están en el orden en el acta del pleno se van a leer la respuesta que es lo que dice el reglamento señora Olmedo gracias bueno yo además por alusiones a lo que ha dicho la señora Concha Ciprián creo que todo el mundo tiene derecho cada concejal de los que está aquí a que podamos contestar con toda la información en la mano es decir si usted hace una pregunta en Boche y yo considero puesto que soy la que tengo que responder y mi delegación es la que tiene que responder que tengo que tener más información creo que tengo todo el derecho al mundo entonces no le voy a contestar a la del plan de empleo que la tenía preparada porque ya la pregunta han escrito y me parece también que generalizar generalizar no está bien puesto que le puede decir la señora Galvez que lo primero que he hecho esta mañana nada más verla es darle todos los actas que ella me solicitó aquí o sea lo primero incluso ella me ha dicho ay pues no me acordaba de esto de que iba el tema porque porque nosotros si valoramos la anotación y las peticiones que nos hacen vamos y creo que todos en general pero además que ahora mismo voy a hablar por mi porque la verdad es que su tipo de como se dirige muchas veces a nosotros es ofensivo es ofensivo porque yo tampoco nunca cuando os he dicho mando cualquier cosa o le han mandado vale entonces si usted quiere que le responda al tema del pacto por el empleo se lo resumo para que todo el mundo también tenga no va va si si pero si yo lo digo por usted señora Galvez de verdad lo digo por el tono en que por favor mira a las tres bueno ya lo tendrá porque le he dado la documentación pero le digo que a las tres mira espérate perdona voy a leer la pregunta la señora García Galvez para me hace la notación para que se vean las actas del plano local por el empleo y se vean los huecos que falta por firmar de los sindicatos UGT y comisiones obreras excepto en el año 2013 que según ella ha notado vino comisiones obreras le he dado las actas a la señora Galvez y resumo en que a las tres primeras sesiones no faltó nadie en la cuarta y quinta faltó UGT en la sexta faltó UGT y comisiones obreras y en la séptima faltó comisiones obreras UGT y AECOS vale esa es la respuesta gracias muchas gracias señor Almedo señor Ramundo tenemos una respuesta también ahora te si respecto del tema de la fibra óptica en respuesta a la instalación de la fibra óptica que se está llevando a cabo en el municipio el técnico de la sección de vía y obra ha preparado un informe exhaustivo y pormenorizado de las actuaciones que se están realizando al respecto debo decir que solo se están concediendo licencias a aquellas empresas que están presentando toda la documentación completa y en orden quiero también decir que se le ha dado instrucciones al técnico para que no conceda licencias a aquellas compañías que propongan un despliegue de la fibra óptica mediante la utilización de tuberías de saneamiento y abastecimiento de agua potable no porque afecte a la fibra sino más bien al contrario si quieren utilizar canalizaciones de otras compañías como Telefónica deberán aportar un acta o certificado de uso compartido de infraestructuras de telecomunicaciones en consonancia con el servicio marco realizado en el entorno de operadores nacionales NEON y tengo aquí el informe del técnico de vías y obras que luego te entregaré para ver todo el detalle del despliegue de la instalación de fibra óptica que está haciendo en el municipio Gracias señor Ramundo señor Arroyo tenía también una respuesta yo tenía una pero han vuelto a presentar por escrito y se ha contestado y está respondida de acuerdo señor Hernández tiene usted una respuesta también No, era sobre el mismo asunto de la fibra óptica Perdón, perdón Bueno, Enrique yo tengo un informe de la sección técnica de nuevas tecnologías en el que se habla de la problemática sobre las empresas y el uso de diferentes canalizaciones que te lo pasa ahora mismo y ya lo ves tranquilamente como ves nos tomamos muy en serio contestar las respuestas de la mejor manera posible y nuestros técnicos usan su tiempo para contestarla con todos los datos Gracias señor Hernández señor Jiménez o señor García ¿tenían ustedes alguna respuesta? señor Rodríguez Galán aquí no había ninguna respuesta más ¿no? Pues se dan por contestadas todas las preguntas que hicieron oralmente en el pleno del mes de mayo tal y como establece el reglamento orgánico de funcionamiento ahora vamos a hacer las preguntas orales que ustedes consideren las hacen ustedes todas y se les responderá en el siguiente pleno tal y como indica el reglamento orgánico de funcionamiento así que empiecen ustedes ¿quién va a hacer preguntas? señor Lara señora Cifrián señora Galvez señor Moya señor Muriel nadie más ¿no? Pues señor Lara por favor Gracias señor alcalde yo un poco por respetar el orden de este pleno no he querido exponer lo que voy a exponer al principio de esta sesión plenaria no es la primera vez que yo esto lo expongo encima de la mesa pero sí que estoy quejoso no por la ubicación en sí porque la verdad todos sois compañeros míos en este pleno independientemente al lado de quien esté sentado pero sí que se nos convocó por parte de la señora Sherman una junta de portavoces solo y exclusivamente para sentarnos y buscar la ubicación de cada uno de los concejales yo le mostré mi posición la cual yo quería estar de la cual tengo yo mi croquis que nos pasó a usted y lo señalamos y bueno ¿sigo? vale entonces le mostré una postura de sentarme en esta sesión plenaria la cual he visto yo que no se me ha respetado entonces yo mi pregunta es si se nos llama por parte de la señora Sherman se nos convoca una junta de portavoces solo y exclusivamente para sentarnos en esta sesión plenaria y ahora veo que no estoy ubicado en el sitio que yo le propuse no sé para qué convoca esta junta la verdad es que si seguimos así no nos vamos a tomar la junta de portavoces como algo serio entonces yo lo que quiero que por favor si se habla algo que se respete y si no se va a respetar que mínimo que nos llame y nos diga por esto esto y esto no se va a respetar el sitio que usted nos dijo gracias es un ruego ¿no señor Lara? un ruego ¿no? muy bien señora Cifrián su turno señora Cifrián le voy a llamar ruego ¿le gusta? pues eso le voy a llamar ruego pero entre otras cosas porque son ruegos y o preguntas no son exposiciones el punto está bien clarito ruego y o preguntas le voy a llamar ruego si le gusta o no le gusta ruego a la señora Chairman que cuando se le formula una pregunta no nos dé un máster no sé de qué y que conteste que conteste a las preguntas porque no ha contestado ni una sola de las preguntas que ha formulado mi compañera Ana Macías ha quedado usted muy bien con su compañero Cerolo que Dios lo tenga en su gloria pero usted no ha respondido ninguna de las preguntas que le ha hecho mi compañera Ana Macías porque usted no ha tenido en cuenta a ninguno de sus colectivos a la hora de hacer el picnic que va a hacer esta tarde gracias ruego al señor al señor de Costa del Sol si puede Podemos Unidos Podemos o como sea el señor Juan Ramón Hernández que sea que haga honor usted a la verdad el único miserable aquí yo no soy desde luego no sé si usted es miserable ni oportunista yo no soy ni miserable ni oportunista así que se retrace usted de las palabras porque aquí no hay nadie miserable miserable son aquellos miserable son aquellos que en contra de las víctimas del terrorismo llaman un señor de paz eso es miserable así que ruego a usted por favor señor Hernández señor Hernández por favor señora Cifrián continúe oportunista y miserable le ruego que lo retire porque aquí nadie es ni oportunista ni miserable no te acepto el ruego pero a ver por favor no no vamos a ver es que de verdad esto es parece un patio de recreo señora quiere usted continuar con todos sus ruegos si me dejan sus compañeros continuaré y dejar ruegos o preguntas si me dejan sus compañeros continuaré y por favor le pido que modere como es su palabra y como es su función como moderador de este pleno como hago con usted que es la primera que salga toda la regla continúe por favor aquí la única persona aquí la única persona que es non grata que hemos pedido ha sido el señor ha sido para el señor para el señor Otegi no para el señor Rajoy el señor Rajoy no tiene sus manos manchadas de sangre mire usted señor Bernardo el señor señora Cifrián voy a hacer un ruego no haga usted el ruego y se lo digo en serio y se lo digo en serio estamos en un turno oral haga usted el ruego explícitamente lo que usted quiera deje de ser de exposiciones políticas y se lo digo ya por última vez y si no le quito la palabra señora Cifrián ruego señor Bernardo ruego señor Bernardo que sea que haga usted también hablar de la verdad que nadie es populista estamos defendiendo al pueblo a la víctima de terrorismo haga el ruego por favor dígale a su presidente que no se haga fotos con dictadores que tiene las manos manchadas de sangre señor Jiménez por favor señor Jiménez es increíble de verdad la gana que tiene usted de bronca política es increíble señora Cifrián ¿puedo seguir? no no puede seguir señora Galvez su turno necesito hacer mi ruego no puede seguir señora Cifrián porque usted no está manteniendo el orden de este pleno está buscando bronca política por el equipo de gobierno y en la comisión se aprueba por todos los grupos políticos siempre se ha hecho una moción institucional siempre se ha hecho como moción institucional y usted no lo ha hecho hoy no lo ha hecho hoy usted no ha hecho una moción institucional el cambio de nombre ni ha hecho usted esa partida institucional usted ha querido tristemente aprovecharse de eso para decir que es una postura del equipo de gobierno y hemos sido todos los miembros de esta corporación los que hemos aprobado eso así que por favor usted se abstuvo en la comisión usted se abstuvo en la comisión porque usted tiene la norma de abstenerse y de no tomar nunca partido las comisiones ruego al señor Oscar Ramundo y a todos los del equipo de gobierno que estamos jugando con el dinero de todos los ciudadanos y que cuando se toman medidas políticas se piense en el dinero de todos los ciudadanos y se piense no solamente en el dinero de los ciudadanos sino en la seguridad de todos los ciudadanos cuando siempre hemos negado y hemos dicho que se ha hecho bastante mal lo de la Nacional 340 lo hemos hecho con argumentos así que eso se ha hecho mal porque no se ha previsto desde un inicio todas estas medidas que me dice usted que se va a hacer ahora después del verano todas estas medidas paliativas para que no ocurran accidentes por lo tanto cuando ustedes ponen cuando ustedes pongan en marcha una medida si usted me deja señor Villazón ruego que se tome conciencia de la realidad y de las cosas que van a hacer ustedes porque está en juego la seguridad de los ciudadanos y en este caso ustedes van a poner esas medidas paliativas mucho después que lleva más de 6 meses su impuesto y ruego señores del equipo de gobierno que tomen las medidas bien y que hagan bien su labor como equipo de gobierno ¿por qué? porque mire usted gastan ustedes el dinero de los ciudadanos se pudre un árbol porque no hay riego señor Villazón al cual nosotros exigimos que se pusiera a la empresa ahí están los informes lo tiene usted en viaje un árbol se pudre y lo lógico es que se sustituya y no que se gaste el dinero de los ciudadanos en poner un alcohol que para luego levantar el alcohol que poner un árbol esas son las formas de actuar muchísimas gracias vale señora ya está señores por favor parece mentira que no conozcan a la señora Cifrián viene aquí a buscar bronca cállense que haga sus sus ruegos como quiera hacerlo y ya está porque así lo permite el reglamento señora Galvez por favor sí muchas gracias buenas tardes a todos y ni la señora Cifrián ni esta parte de la oposición viene a buscar ninguna bronca y yo le rogaría señor Navas ya que es usted el presidente de la corporación que por favor nos trate a todos no solamente igual sino con cierta delicadeza que deje usted de sacar el látigo porque aquí nadie nadie viene a otra cosa más que hacer su trabajo esta parte ahora voy le he rogado le he rogado que deje de sacar el látigo y de tratar a la oposición que no se ha plegado en ningún momento a sus solos y únicos deseos de hacer su trabajo ese es el ruego que presenta esta parte en primer lugar ¿vale? señora Galvez mi función es mantener el orden y usted tiene que aplicarse el parche porque es usted la primera que se salta y no respeta a sus compañeros cuando hablan fíjese el respeto que tienen sus compañeros que se han marchado del pleno sin terminar fíjese el respeto hacia el resto de la bancada ahora continúe con su ruego bien le ruego le sigo rogando que no falte usted a la verdad no falte usted a la verdad mis compañeros le han pedido permiso para marcharse porque tenían una obligación que cumplir eso ha sido así así que no deje usted porque el que queda en evidencia es usted y no mis compañeros han tenido que salir y le han pedido a usted el permiso oportuno y usted amablemente se lo ha concedido así que creo que esa es la tónica que debemos seguir por otro lado también le rogaría que ese látigo que tiene usted en alguna parte que no se lo saque que se lo guarde ¿vale? y que nos trate con todo el respeto del mundo porque en este pleno precisamente me ha llamado usted la atención tres veces cuando yo no he abierto la boca en todo el pleno estaba esperando apacientemente que llegara mi turno y este es el turno que usted me ha dejado a mí para dar y por lo tanto lo voy a utilizar y lo voy a seguir utilizando gracias continúo con los ruegos dar las gracias como le he dicho a la señora Olmedo que lo tenía anotado porque efectivamente me ha proporcionado las actas y en ella se ha podido comprobar cómo en ese pacto social para el empleo se invitaba siempre a comisiones obreras y UGT y no han venido nunca solamente en el 2013 desde que yo conocí a la corporación y ese pacto local desde el 2013 acudió comisiones obreras UGT nunca ha tenido la consideración de presentarse ni de aportar nada a ese pacto local por el empleo continúo con con los ruegos y preguntas quería preguntarle al señor concejal de seguridad si va a tener a bien entregarme la documentación que le solicité el 9 de mayo sobre la nacional 340 porque había hecho un informe relativo a cómo se habían tomado las decisiones de dejar solamente una vía en cada sentido de esa nacional 340 antigua nacional 340 pero además le preguntaba no, no, no es que le preguntaba otra serie de cosas y le preguntaba que durante qué fecha se tomaron los datos en qué punto se instalaron los radares y durante cuánto tiempo y además le preguntaba que dónde cuándo y qué equipos de medición se han instalado dónde, cuándo y qué equipos se instalaron en el mismo periodo del año anterior para poder hacer la comparativa y además le preguntaba que cuándo y quién había realizado las encuestas de movilidad que usted alegaba y eso usted hizo un informe cierto entregó un informe que no recogía ninguna de estas preguntas que se las hice el 9 de mayo que usted me dijo un pasillo que nos encontramos que me lo iba a proporcionar que precisamente el jefe de policía estaba de vacaciones en ese momento y que no podía pero estamos ya a 30 de junio y sigo sin tener esa documentación y continúo y continúo con los ruegos y con las preguntas también quería dar las gracias a la señora concejala delegada del puerto por haberme dejado copiar el expediente completo relativo a la contratación de asesoramiento y apoyo para la formación del puerto deportivo que definitivamente para que lo conozca todos los vecinos quedó desierto y la pregunta es sin embargo en calidad de qué está contratado el señor Juan Carlos Cabrera si es que lo está y en qué departamento y que conste que me parece muy bien que el señor Juan Carlos Cabrera circule por el ayuntamiento como todos los vecinos de este municipio solamente quiero saber si está contratado y si lo está en qué departamento o área sigo con las preguntas bueno no perdón con el ruego de mi compañero Lea que ha tenido que marchar que también hace dos o tres plenos preguntó sobre las antiguas trabajadoras del consorcio UTDLT y preguntaba si el equipo de gobierno tenía conocimiento de las sentencias que habían recaído y si las tienen si nos las van a dar nos las van a proporcionar esa es la pregunta y bueno ya está muchísimas gracias Muchas gracias señora Galvez señor Muriel por favor Buenas tardes otra vez bueno hace un tiempo le comenté al señor Rodríguez señor Salvador Rodríguez sobre el estado del mecanizado del servicio de limpieza y él me dijo que bueno me dijo que si yo estaba estudiando oposiciones o si estaba viviendo fuera de otro municipio que la verdad que no conocía que no conocía que no conocía el estado del parque móvil del ayuntamiento de Benormadena simplemente ruego es decir porque algunos trabajadores me lo trasladan que la situación ahora mismo es caótica porque no tienen recursos suficientes o el estado de los vehículos es nefasto están trabajando en una situación muy mala Benormadena necesitaría no digo que este problema se genere desde ahora ese problema va arrastrando desde hace muchos años pero el ruego sigue siendo el mismo que por favor se tenga en cuenta ese departamento de cara al futuro para hacer inversiones porque Benormadena necesitaría por lo menos tener 10 barredoras para estar en la calle ahora mismo aspiramos a tener una me parece que es la que está funcionando realmente por lo tanto simplemente ese ruego que por favor el equipo de gobierno tenga en cuenta ese departamento que el tema de la limpieza es muy importante también de cara al turismo gracias gracias señor Ormoya por favor si yo voy a ser lo más rápido posible en primer lugar dar las gracias por el informe tanto a Juan Ramón como a Raimundo pero decirle que el espíritu que yo venía con esa pregunta era un poco el ver si realmente alguna vez podremos conseguir que podamos tener un convenio para hacer fibra óptica un poco tanto es así que bueno voy a esperar a leérmelo y cuando me lo lea pues si no estoy de acuerdo o veo que no está de acuerdo con lo que yo pienso pues prepararé una moción para el siguiente pleno instando a lo que yo creo que se debe hacer o se ha podido hacer eso por un lado por segundo lado en segundo lugar preguntar si se puede informar si no puede me informar más adelante si se sabe un poco y esto lo digo un poco porque siempre lo han pedido algunos vecinos y ocurrió ayer el tema del cierre de la de la de la del bar del Bill Bill Golf que como ustedes saben esto es un club social que es de todo Adrenal Golf y que parece que ayer pues hubo un cierre de lo que es la cocina o lo que es el bar me supongo por la experiencia que será por la falta de licencia o por algo que no cumple pero claro como eso afecta a mucha gente porque estamos en pleno desde casi de verano y todo el club social aunque esté arrendado es de la organización si se pudiera decir si no pues se me conteste cuando se pueda pero es porque así me lo han trasladado y por otro lado también también hablar de también esto lo digo a título si se puede hacer algo porque también me han trasladado algunos vecinos el tema de los letreros que se están poniendo en algunas zonas y algunos establecimientos sobre todo aquí en la Armada de la Puebla el tema de este establecimiento que hay aquí al lado frente a la farmacia pues parece que no cumple con la estética y me parece que ya tienen ustedes conocimiento al respecto y bueno realmente el pueblo es un sitio donde yo creo que hay que intentar intentar poner los medios que se tengan adecuados para que no proliferen porque si no se convierte en una zona como una zona alta de la costa que está muy deteriorada en ese aspecto y si hay alguna forma legal o hay que hacer alguna ordenanza o hay que hacer hay que tener algo creo que esto no deberíamos de consentirlo aquí son esas tres cosas de acuerdo muchas gracias pues desear un buen comienzo de que no puede esperar el mes que viene que es la mentira yo te invito ahora mismo que vengan los servicios operativos todas las máquinas barredoras están en la calle todas tres están en la calle bueno las que tenemos las que nos dejaste tú hijo las que nos dejaste tú tenemos tenemos un presupuesto no estás diciendo que hay una máquina y eso es y eso es mentir eso es mentir te voy a traer un informe y te lo voy a dar pero yo te digo una cosa Muriel eres muy joven y puedes tener futuro en el PP pero tío no mientas que tiene un recorrido muy pequeño te lo voy a traer por escrito pero quiero que sepan los vecinos de Benalmádena que están las máquinas en la calle las máquinas en la calle mañana y tarde mañana y tarde y tenemos previsto alquilar una para el verano no nada muchas gracias Salvador termino y termino diciendo una cosa que me ha parecido de lo más grave que llevo yo escuchando desde que estoy en este ayuntamiento lo que ha dicho esta señora sí aquí todos los concejales representamos a Argo y los compañeros representan a los que la han votado y es una falta de respeto por su parte muchas gracias Rodríguez un buen comienzo de mí os deseo todo levantamos la sesión muchas gracias gracias